Bueno Yamil, debuta en casa, la afición espera el triunfo hoy. Bueno, primero que todo buenas noches, sí, que es alegre y contento de estar en casa otra vez y toda la pinta. ¿Va a esperar hoy? Sí, va a esperar hoy, pero hoy es fútbol, la verdad, entonces apoya a los compañeros. Gracias Yamil Allen, el capitán, director. Aquí está el señor Filipe, que regresa al chino. Un saludo muy especial para él. ¿Pero qué tenemos, Roger, para iniciar desde acá? Porque los equipos han regresado al banquillo. Así que vamos a ir a la parte alta con ustedes, que tienen formaciones y demás, al menos venir cuando ya regresen los equipos a la cancha. Adelante, Roger. Sí, recuerde que vamos, estamos a nombre de Comaco, pasión por consuelo, que le regala dos soyatos, ya ni un provecito de paquete, cero, kilómetro, siete. De marzo, el primer sorteo en Comaco, Santa. Buenas noches para nuestro compañero, Oldemar Araya, el de Salombre, Centro Ontológico, Ministerio Social, en Santa Cruz. Buenas noches, Valdez. Buenas noches, Roger, y buenas noches a la afición deportiva de la provincia. ¿Están listos para llevarles la información de que el Eduardo Valtodano me enseñó? Hoy Liberia, de bota en casa, recibe a Carmelita, Roger. Bien, vamos a nombre de Coautos, el mayor importador de llantas en toda la provincia de Guanacaste. Vamos a presentarles inmediatamente, amigos, la formación de la escuadra de Carmelita. El equipo visitante esta noche, mucha atención, va a la cancha con Brian Rodríguez, número uno, bajo los tres palos, Brian Rodríguez, con el diecinueve, Dylan Alonso Herrera, el tres para Jorge Hidalgo, con el cuatro, Tomás Fonseca, el dieciséis, David Herrera, con el catorce, Ignacio Salomón, el seis, Andrés Vargas, el veintitrés, Andrey Ugalde, con el siete, Josué Quedo, con el número veinte, David Guzmán, y con el número diez, Fabricio Ronquetti, el capitán y goleador del equipo Carmelita. Bueno, 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 vamos con la formación del equipo del Municipal Liberia, mi estimado Ordemar, Avella y Álvarez, al nombre de Autos Santo Domingo. Atención, atención, liberianos, su equipo, el equipo aurinegro va a la cancha, con Randa Laguinaga, bajo los tres túos, con el número quince aparece Héctor Urbina, el veinticinco para Fran del Carrillo, con el número dos, Junior Leiva, y con el tres, el zurdo, Mauricio Betancurri, la cintura liberiana, el seis para Arnold Baltodano, con el número veinte, Andrés Aymar Abarca, con el once, Oscar Viales, y con el número diez, Adrián Villarreal. En la ofensiva liberiana aparece Kevin García, con el número dieciocho, y con el número nueve, Roy Delgado, la formación del Municipal Liberia. Bueno, quiero informarles a los amigos televidentes de que el próximo jueves, el próximo viernes a las una de la tarde, en el Estadio Cacique Diría, de Santa Cruz, se va a llevar a cabo la final nacional de la categoría Sub-20, donde la Asociación Deportiva Guanacasteca, enfrenta al equipo de Santa Rosa, final nacional, Sub-20, Estadio Cacique Diría, próximo viernes, una de la tarde, Estadio Cacique Diría, Asociación Deportiva Guanacasteca, Santa Rosa. Así lo acaba de confirmar, Arlego Madrigal, director técnico de los sub-20, que está aquí en la gradería, juntamente con Orlando Chacó, director técnico del equipo de la Asociación Deportiva Guanacasteca, Roy Guillermo, a la parte baja, a nombre de Telecable. Para que anoten ahí, el señor César Orozco, es el árbitro principal, César Orozco, referee principal, el asistente número uno, el señor Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, acá en la banda oeste, y frente a ustedes, el señor Elvis Salazar, el trío arbitral para esta noche, Roger. Gracias, Guillermo Enrique. Buenas noches, muy frescas, la gramilla de muy buen estado. Buenas noches, riquísimas, veraniega, aquí en el Estadio Mundialista, Edgardo Baltonano, que está en muy buenas condiciones. Una felicitación al Comité Cartonal de Deportes de Liberia, por el excelente trabajo que está desarrollando, especialmente el administrador del estadio, el señor Roy Palacios y compañía. Adelante, Guillermo Enrique, ¿cómo se siente usted? Por la lección, está fresquito aquí, Roger. La verdad es que un clima muy agradable. Lo que se siente acá, en la parte baja del Estadio Edgardo Baltonano Briceño, recordemos que estamos bajo la influencia del Frente Frío Número 14, que llega a nuestro país, y eso ha provocado lluvias en el Caribe, y acá un clima bastante agradable sobre la provincia de Guanacaste. Comentales, Roger, y amigos que nos escuchan en la casa, hoy regresan al equipo liberiano Andrés Aymara Barca, viene de Jicaragua. Regresa también Kevin García, el CAVE, que por razones de trabajo, no había podido participar con el equipo. Un muchacho acá, el sector del INBU de Liberia, muy talentoso. Regresa también Brian Mendoza, que se había ido para el Ocolotal de Nicaragua, a probar suerte. Regresa también, entre otros, Héctor Urbina, parte de los retornos del cuadro liberiano, que hoy tendrá la posibilidad de vestir nuevamente la camisa. Y también Gustavo Augustos. Gustavo Augustos, son cinco de los jugadores liberianos que regresan hoy a vestir la camiseta aurigegra. Hoy también, Roger, se estarán presentando los refuerzos que la empresa 24K Sports de España ha enviado al Municipal Iberia un convenio de cooperación entre el cuadro liberiano y una empresa española. Además, van a aportar un gerente deportivo y un director de liga menor, Roger. Excelente, ahí está Carlos Guanchop, el Huracán, que es el asistente Vinicio Alvarado, la jirafa que en este momento está haciendo su aparición. Aquí, Vinicio Alvarado, que fue jugador de la asociación deportiva. Ahí está el profe también. Ah, correcto, ahí está Vinny, para que lo llame. Ok, dice Carlos. Sí, sí, sí. Bienvenido a Iberia, una cancha que usted conoce muy bien. Allá arriba está Roger Ajun y toda la transmisión de Anexión TV para todo el país. Bueno, hoy, Carmelita, estaba en primera, quiere regresar, salen a puntuar, vienen con un equipo bastante joven. ¿Cómo ve este partido hoy, profe? Sí, buenas noches. Un saludo a toda la gente de acá y a Roger Ajun, ya años conociéndolo. Es un equipo joven, es un proyecto que nace también junto con la Academia Wilmer López y se fusiona esto y estamos tratando de proyectarlos y también de tratar de ser competitivos a la vez. Bueno, hoy me imagino que se quiere llevarse los tres puntos acá. Sí, no, de Iberia y de todos lados. Y sabemos que va a ser muy complicado, es una cancha lindísima, pero sabemos que la carga los mejores liberianos, de la juventud que tienen. Y, bueno, al final, lo que esperas es que gane el mejor y que los árbitros no coincidan en el resultado. Que disfrute el juego, profe. Igualmente. Gracias, profesor Vinicius Alvarado. Hoy con usted, Roger, para hacer un cambio de batería aquí en el monitor, que me quedé sordo. Vamos de la parte alta, Roger Ajun, en Anexión TV. El corazón de Guanacaste, bueno, el equipo municipal de Iberia viene de perder justamente su primer partido el domingo próximo pasado frente al equipo de Palmares en el estadio Jorge Palmareño Solís. Y el equipo de Carmelita viene justamente de ganarle al equipo del Rosario de Naranjo fueron los resultados de la semana anterior. Vamos a ver los resultados de la semana anterior cuando se jugó una jornada de el fútbol de la Liga de Ascenso. Por acá los tengo. Bueno, la jornada, vamos a decirle, en el día de hoy, Barrio México enfrenta a Rosario, al cual le ganó uno por cero. Santa Rosa se pasó con Palmares con uno por cero. Otro parte de Puntarana va a jugar a esta misma hora. Está jugando frente al equipo de San Ramón. Iberia recibe al equipo de Carmelita. Por su parte, queremos destacar que en este grupo la Asociación Sportiva de Guanacaste está en el primer lugar con cuatro puntos. Segundo, en la Puntarana. Por su parte, Palmares está con tres puntos. Barrio México, Cartagena, Rosario están con dos puntos. Y Santa Rosa y Iberia no contabilizan puntos. Así está la situación de la semana pasada. Y Carmelita pató frente a Punta Arenas. Palmares derrotó a Iberia. La Adecé pató con Barrio México. Y Cartagena, pató con el Puntario. Dos partidos que fueron. Ya no ha servido la palabra. ¡Fuerto, Guillermo! ¡Fuerto, Guillermo! ¡Fuerto, Guillermo! ¡Fuerto, Guillermo! ¡Fuerto, Guillermo! ¡Fuerto, Guillermo! Aquí inicia el transitar de los equipos hacia el centro del Trenos Juegos. En cabeza de la fila luberiana el capitán Adrián Villarreal. Adrián, el debut en casa. ¡Apuntar hoy! Nosotros trabajamos todos los días para venir sacando tres puntos. Le dieron la cara del partido de los Juegos. Ay, lleva el peso de la capitánía de la media cancha. Sí, sí. Le dieron el punto acá nuevamente ya lo... Ok, ahí, por allá. Randal, vamos a apretar a este carmelita que quiere regresar a primera. Cuesta lo que cueste. Bueno, a eso trabajamos nosotros también para regresar a primera que es donde merecemos. Tenemos dos días de trabajo nada más y esperamos sacar los tres puntos, ¿verdad? Gracias, Randal. Bueno, aquí se están saludando. Aquí está Aymar Abarca que regresa al equipo. Aymar, un regreso de casa. Buena experiencia en la primera división. Sí, así es, mi amor. Muy contento por estar de nuevo acá jugando en este estadio que siempre está lindísimo. Lo dejamos para que vaya a saludar al trío arbitral. Los esperamos de este lado. Una vez que ya hicieron el saludo para pedirle a Kevin García su impresión de volver a vestir esa camisa después de este tiempo, Kevin. Enorme felicidad, contentísimo y nada, darle con todo. Acuerdo, puede trabajar y venir a entrenar de noche. De momento estoy a tiempo completo con el equipo, no he empezado a trabajar. Ok, perfecto. Gracias, Kevin García. Es el talentoso jugador del INBU, del sector del INBU. Cuando acá se reúnen los equipos vendrá el sorteo. Vamos a ir al centro de la cancha roja. Ahí está Fabrizio Ronchetti que es el capitán del cuadro Carmelo y que será el encargado de realizar la rifa. Equipos reunidos. Aquí está el sorteo del señor Orozco de Adrián que quieren jugar de norte a sur. Así que tendrán que cambiar el sector de la cancha. Así lo escogió el capitán liberiano cuando el equipo se reúne. La tradicional foto de los capitales. Ahí va Adrián. Vamos a respetar este momento en que conversan por última vez los jugadores antes de saltar al terreno de juego para escuchar sus impresiones. Hoy Santa Rosa empató con papáres 1 por 1 a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Rosa. El equipo de Santa Cruz que logró el punto el día de hoy. Aquí está Roy Delgado. Bueno Roy, hoy recibe la oportunidad. El profe confía en usted y a dejarlo todo en la cancha. Así es, y es una noche hermosa que hoy va a estar con el Carmelito y no a dejarlo todo en la cancha porque el profe ha venido confiando y hay que hacerle mucho joven y todo liberiano. Claro, muchísimos y tienen una calidad enorme. Bueno, ahí está Roy Delgado. Aquí está la fotografía oficial de la agencia de publicidad de DECA Agencia que es la que publicita al cuadro liberiano en la fotografía oficial. Mauricio. Bueno Mauricio, usted ya joven pero los que tienen más experiencia acá en el cuadro liberiano voy a dirigir a estos muchachos a buscar el triunfo. Así es, hoy es un consejo para, lo tenemos que disfrutar y ya es algo. Gracias Mauricio Batagur, compañeros, el árbitro llama a jugar, los equipos cambian de sector, vamos a la parte alta compañero para iniciar el compromiso aquí en el Gardo Alto. Gracias a los hombres con más compasión por construir. Amigos, el lente, ¿todo listo? Para cada inicio la fecha número 3 en el máximo cincuento del fútbol de la liga de ascenso. El equipo de Carmelita muy parecido a lo que forma la EG. Siempre con uniforme blanco, verde y rojo Barracal, arrancó el encuentro y aquí está Oldemar, Araya y Álvarez. La alegría del fútbol en la excepción de Oldemar. El canal más deportivo de la provincia. Muchas gracias, Roger. Gracias, gracias. Desde el estadio Edgardo Baltodano Briceño arrancó el juego, rojo de la pelota allá por la derecha cuando se va a Liberia en la primera incursión. Atención, cuidado, está ganando la última línea, se va a venir el centro, el centro que viene pasado para Adrián Villarreal, le empalmó de seguido, pero le pegó horrible, le pegó horrible y saca a Fabricio Ronquetti que anda en la hora defensivas, enviando la pelota, pero aparece el zurdo, el zurdo, Betancur aparece metiendo la cabeza, enviando la pelota al primer saque de manos para el equipo del municipal Iberia. Qué linda noche y qué linda gramilla acá en el mundialista Edgardo Baltodano Briceño. Juegan Liberia, Carmelita, una pelota de altura, quien llega por ella parecía Adrián Villarreal, pero aparece primero la defensa de Carmelita, la pelota se pierde, se pierde y se pierde al saque de manos. Bueno, nos vamos al saque de manos en nombre de la clínica del doctor Vidal, médico oftalmólogo, especialista en enfermedades de los ojos. Juega el equipo liberiano, juega desde atrás con su número dos, Junior Leiva, hace contacto para Arnold Baltodano y Baltodano atrás con Leiva. Sale desde el fondo el equipo aurinegro, el equipo de la Ciudad Blanca, el de la capital de Guanacaste, el capi hoy es Villarreal sobre el medio del campo, el habilidoso, el maestrito, tocó bien, juega y mara marca el servicio filtrado para el zurdo, el zurdo Betancur, el maula puede centrar, ya la colgó, con pierna izquierda, quien llega al cabezazo, la pelota que pega en el horizontal cuando Roy Delgado hace un giro, dobla su cuello y la pelota se va al saque de puerta. Vamos a ver la repetición, mis amigos, a nombre del Centro Odontológico Bienestar Social en Santa Cruz. Qué buena llegada por parte del equipo de Liberia en solamente un minuto con 30 segundos. Amigos televidentes de Anexión TV, aquí estamos observando el centro, el cabezazo, el portero, tiene que estirarse, claro que la toca el portero, cachetea la pelota en el aire, pega en el palo mayor y se desborda sobre la última línea, la repetición a nombre del Centro Odontológico Bienestar Social en Santa Cruz. Linda Cochi. Sale desde atrás el equipo Verdo Lagas saliendo desde su propio, desde su propia zona defensiva, ahora tocaron con Brian Rodríguez, el cáncerbero que hace un cambio, la pelota muy arriba, se pierde, sobra totalmente a su compañero y se pierde al saque de manos que ya va a cobrar Héctor Urbina que vuelve, vuelve Héctor a su casa, el Municipal Iberia cuando allá tocaron la pelota nuevamente y se pierde al saque de manos para el Municipal Iberia. Atención Librianos, este 2 de febrero si tenemos por quién votar por Alejandra Larios es la mejor opción Partido Liberación Nacional de las Grandes Conquistas Sociales este estadio se construyó en un gobierno de liberación nacional vote verde y blanco en las tres papeletas próximo 2 de febrero. El cronómetro alcanza ya los dos minutos con 40 en esta etapa inicial arranca apenas el juego cero por cero el marcador sale desde atrás el equipo Verdo Lagas con este número 13 Jorge Hidalgo y Jorge deja para su compañero que ya toca la pelota jugando Dilan Herrera con Jorge Hidalgo Hidalgo con Rodríguez Liberia sale a topar muy bien al equipo Carmelita ahí le corta la salida desde su propia área grande abren allá por la izquierda la tiene Hidalgo Hidalgo con Rodríguez y pasa la pelota el equipo Carmelo salen con Hidalgo Jorge va a levantar el servicio con pierna derecha Jorge Hidalgo ya lo hace allá sobre el sector del medio campo buscando Ronchetti pero aparece primero en la saga liberiana rechazando con todo este número 25 del equipo liberiano Frander Carrillo la pelota por el medio buscando a Ronchetti parecía falta sí señor es falta de Frander Carrillo ya la silver al bistro tiro libre Verdo Lagas se va a poner un tiro libre de Comaco pasión por construir recuerde que le regalamos dos toyota yare nuevecitos de paquete cero kilómetros por la compra de 25 mil colones y productos patrocinadores 3 con 30 el tiempo tramitado en la primera mitad el tiempo de coautos el mayor importador de llantas en toda la provincia de Guanacaste dos locales en Santa Cruz y uno en Nicoya y aquí sigue Oldemar Raya y Álvarez cuando la pelota se perdía ya la busca David Herrera no logra alcanzar el esférico y el saque de manos pertenece al equipo del municipal Iberia Héctor Urbina ya lo cobra allá viene el servicio buscando para Oscar Viales Calamardo hace un contacto con el defensa que rechaza con toda la pelota al medio ahí aparecía Arnold Baltodano ya recuperó el equipo del municipal Iberia Aymar Abarca la tiene este es habilidoso es un buen jugador Aymar Abarca ya tiene la pelota se viene el equipo liberiano cuidado hay peligro la tiene Oscar Emilio el remate el rechazo del arquero aparecía Roy Delgado pero aparece primero cerrando la pinza con todo este número 19 para enviar la pelota Dilan Herrera al saque de esquina bueno se salva el equipo Carmelita cuando vamos a ver la repetición amigos tenientes antes de que llegue el tiro a esquina una vez más observe como va Aymar taladrando penetrando sobre el sector de mano derecha levanta el centro prepara punta el disparo el arquero no puede amarrar y el defensa desborda sobre la última línea tiro a esquina a nombre de Auto Santo Domingo de Santa Cruz es Cabel que le pega con pierna derecha al segundo palo Brian Rodríguez abranza la pelota ahí en el área pequeña se queda con el esférico y ya lo pone en circulación el equipo Verdolaga sale y sale mal ya robó Liberia la tiene Villarreal sobre el medio el Capi pone calma juega atrás la pelota atrás para Frander Frander con Arnold que viene a topar el esférico número 6 buen jugador Arnold Baltodano en el equipo del Municipal Iberia abriendo allá para Héctor Urbina la tiene Héctor para Aymar Abarca le llegan a la marca ya le quitaban el esférico sin embargo la pelota se va rebotada allá va Kevin García el cabe quiere ganar la última línea la pelota se le va un poquito adelante y se pierde sobre la última línea al saque de puerta al saque de puerta de Beto Travel la agencia de viajes oficiales del equipo del Municipal Iberia Beto Travel llame a Betillo al 89-22-9696 recuerde viajando con amigos de mis amigos Beto Travel alcanzamos 5 con 40 es el tiempo tiempo en esta primera mitad Aymar Abarca sobre el medio campo tocando para Oscar Emilio Viales llegan a presionarlo ahí lo obligan a jugar atrás y ya se desahoga en Junior Leiva avanza Leiva tocando para Valtodano sacaba la marca no, ya la perdió se la quitaron la tiene el equipo de Carmelita cuidado al rompimiento allá va un esférico pero aparece primero el zurdo Mauricio Betancur cerrando la pinza cuando aparecía con todo José Quedo así es se va el saque de banda al favor del equipo Carmelita saque de banda de Mega Super porque en Mega Super ahorro todos los días sí señor Toro Díaz Toro Díaz es el ahorro en Mega Super como no vamos al saque de manos la tiene Dylan Herrera en el equipo de Carmelita bueno la jugaron muy mal en el equipo Carmelo no logró hacer bien contacto Salomón cuando se la daba a Dylan Herrera y se pierde la pelota ahora cambia de manos es para el Municipal Iberia bonita cantidad de público esta noche acá en el Edgardo Valtodano Briceño ya se cobra el saque de manos la pelota para Roy Delgado la regaló Roy sale de atrás el equipo Carmelo allá va la pelota sobre la banda izquierda llega primero Frander Carrillo se mete y domina la pelota saca la marca también abre para Héctor Urbina ya la perdió Héctor cuidado arriesga mucho el esférico allá se lo quitaron domina el equipo de Carmelita recupera balón el equipo visitante y juegan hacia atrás 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 el equipo Carmelo Bryan Rodríguez abre para Jorge Hidalgo la tiene Jorge Hidalgo Bryan Rodríguez abre por la izquierda para Fonseca Tomás y Tomás se acompaña allá con el que corre esa banda izquierda que era Andrés Vargas Iberia presiona bien la salida le dificulta el tránsito de la pelota al equipo Carmelo que toca y toca y toca y toca ahí en saga defensiva ahora buscaron más hacia el medio un taquito que no surte efecto porque robaba Héctor Urbina pero ya lo madrugaron se la quitaron Ronquetti Ronquetti allá va el servicio para David Herrera Herrera buscando a su compañero que no llega Andrés Vargas aparece primero la saga roba y quitan Héctor Urbina un pelotazo al medio aparece Óscar Emilio Veález ¿qué hiciste Óscar? la regaló Calamardo ya recuperó Carmelita Josué Quedo este liberiano cuidado con Josué es habilidoso es rápido la tiene Quedo le llega uno dos a la marca sacaba a Héctor Urbina el referee dice que es el liberiano el último en tocarla el saque de manos ya se cobra Salomón hace un cambio de juego para Ronquetti domina con el pecho le quedó a Ronquetti a la pierna derecha saca una marca no puede con Arnold Baltoda ¿no? correcto ahora sí atrás Brian Rodríguez ocho minutos con treinta cero por cero el juego acá en la gramilla del Edgardo Baltodano Briseño Hidalgo número tres un pelotazo con pierna derecha llama el servicio cuidado se viene el equipo Carmelo Andrés Vargas llega a dominar lo presionan en la marca Andrés jugó hacia atrás hay un centro Ronquetti la tiene Ronquetti juega al área recorta con todo Mauricio Betancourt la buscaba el cabe llega muy bien este es Tomás Fonseca sin embargo la tiene Aymara Vargas este pone calma pone tranquilidad el jefecito toca para otro que es también jefecito en el medio campo Villarreal y descansan allá con Héctor Urbina Héctor para Frander Frander le da vuelta para Junior Leyva bonito equipo de Liberia toca y toca Liberia la tiene el Mau el zurdo el Mau saca una marca hace un regate domina la pelota la cubre bien otro regate y toca con Arnold lo van a presionar cuidado Arnold la tiene Baltodano domina sale del peligro sin embargo la regalaba ya recuperó Adrián Villarreal el zurdo otro que le sabe dar buen trato a la pelota Mauricio Betancourt cuidado Mauricio deja una plancha peligrosamente ahí el referee sin embargo no ve nada lesionado quedó así es a nombre el partido está detenido amigos televidentes ahí está el puñal que fue jugador del municipal Iberia vamos a ver la repetición amigos televidentes a nombre de Rapi Pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia observa adelante ahí metió le pegó la pierna en el pecho levanta la pierna Mauricio le pega en el pecho era para amonestación ¿verdad? cuidado otro árbitro y cerca estaba en línea era precisamente de tarjeta mínimo amarilla por supuesto ¿verdad? ahí está la repetición amigos televidentes a nombre Rapi Pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia con papitas con tortillitas con chimichurri y con su frijolito Rapi Pollo patrocinador oficial de don Giovanni Aguirre sí señor bueno lo perdonaron al zurdo en esa jugada ese planchetazo sobre José Quedo se cobraba el saque de manos lo hicieron mal en el equipo liberiano va a cobrar ahora Carmelita el equipo verdolanga el equipo de la barriada equipo histórico del fútbol nacional muy bien Arnold Baltonano mete su pierna derecha para enviar nuevamente al saque de manos 10 minutos con 35 ahora 10 con 35 juega Carmelita dominan sobre el medio campo hay un servicio de altura el que llega es Junior Leiva recorta de cabeza la buscaba Baltodano con la marca de Salomón este Ignacio llega comiendo falta cometiendo falta tiro libre para Liberia así es a nombre del centro turístico y ecológico del Guayacán recuerde estamos en Guayao de Hogas recuerde mañana iniciamos transmisiones en vivo directamente desde esa linda y paradisiaca Playa del Coco se viene la fiesta el próximo sábado será el gran delfines de caballistas y usted los podrá presenciar por Atención TV el corazón de Guanacaste ataca Liberia igual de Baranaya bueno hay un servicio de Oscar Emilio Viale sin embargo no llega el zurdo no llega Betancur en una acción que pintaba para mejores cosas en el equipo liberiano ahora hay un patadón allá del equipo Carmelita y dominan sobre el medio campo abren allá para Herrera que corre bien esa banda izquierda Herrera el servicio habilitando a Fabricio Ronchetti la tiene el capitán el de más experiencia el goleador domina el servicio de Ronchetti para este número 6 está habilitado y no corrió estaba habilitado y no corrió la pelota se va a perder se pierde se pierde al saque de puerta así es estamos a nombre de Masterbrook que es Caliberia representante para la provincia de Guanacaste Gustavo Saborío economice tiempo mano de obra dinero construyendo con Masterbrook también le tramitamos su bono de vivienda le hacemos sus trámites bancarios roba Carmelita atención un gol de mar cuidado hay peligro un remate de David Guzmán la pelota rebota frente a la media luna le quedó a Ronchetti Ronchetti para Ignacio Salomón ya le quitaron el esférico la tiene Liberia atención se viene el cabe se viene Kevin García ahí va Roy Delgado con él van dos contra cuatro dos contra cuatro la adelantó el cabe la hizo mal la hizo mal la hizo mal sin embargo recupera Arnold Baltodano domina sobre el medio la tiene Arnold la entregó mal impreciso los equipos termina dominando Liberia allá con cabe Kevin García dejó para Aymara Barca vamos a ver a quien se la doy quien se le muestra ya se le mostró Villarreal le puede pegar desde ahí hay falta hay falta de Ignacio Salomón tiro libre para el Municipal Iberia así es presionando el equipo Municipal Iberia se lo decimos mis amigos a nombre del Hospital Metropolitano contigo a los bomberos en Huacas de Santa Cruz ahora con horario extendido de nueve de la mañana a nueve de la noche contamos con servicios de medicina general farmacia rayos X y urgencias médicas además servicios especializados cita previa cuarenta doble cero treinta y ocho veintidós hospital Metropolitano se va a cobrar el tiro libre prevención Guillermo Enrique porque voy con usted con su primer comentario cuando alcanzamos trece minutos ya voy con el comentario comaco pasión por construir antes se va a cobrar el tiro libre a favor del Municipal Iberia Oldemar Araya y Álvarez en anexión el canal más deportivo de la provincia tiro libre muy largo muy largo de largo que defiende Brian pero cuidado con el capi cuidado con Villarreal que le puede pegar con zurda le puede poner comba la hicieron en jugada prefabricada de vuelta para Villarreal le pegó arriba muy arriba totalmente sobre el horizontal la pelota se pierde al saque de puerta para el equipo Carmelita así es estamos en vivo en directo a través de anexión TV el corazón de Guanacaste desde el estadio Edgardo Baltoano Briseño en la ciudad de Liberia saludos para toda la peña Carmelita gracias a los señores de la asociación deportiva Carmelita por compartir nuestra transmisión a través de la página de ellos y ahí la gran cantidad de amigos de Carmelita que están pegados a la señal de canal treinta y seis a través del Facebook like don Rafa Rodríguez desde Toronto Canadá nos reporta la sintonía también nos pueden ver en Colby en el canal ciento setenta HD treinta y seis análogo en el canal treinta y seis de Telecable en el canal treinta y seis de Tigo también nos pueden observar a lo largo y ancho de todo el país y por supuesto en el Facebook like con Master Block recuerde el representante para Guanacaste Jeca Liberia Gustavo Saborío está al costado oeste del Banco Popular teléfono veintiséis seis seis veinte veintiuno ahí está Tamito para atenderle como usted se lo merece bueno la pelota la tiene el equipo del Municipal Liberia Villarreal el Villa tocando para quien para Roy Delgado no alcanza no llega la pelota se le pierde a la banda y el servicio de manos ya se cobró para Carmelita allá tocaban para Fabricio Ronquetti le llegaron por detrás Frander Carrillo cometiendo falta tiro libre Carmelo así es a nombre de Ecoautos el mayor importador de llantas en la provincia de Guanacaste Guillermo Enrique Rivera quince minutos primera mitad de escucho a través de Anexión TV y por supuesto con Comaco que es pasión por Corsu y Roger quince minutos de mucho ímpetu de cuadro liberiano sobre todo por las bandas Kevin García mostrando mucho dominio y mucha velocidad aquí por el sector de la derecha por el sector de la izquierda la incursión de Mauricio Botancur buscando quien llega a cerrar la pinza Liberia presionando bien arriba Carmelita poco a poco empieza a nivelar las acciones tira libre ahí está la pelota que llega a la zona de juego hay una falta dice el referee cuando llegaron allá cometiendo sobre Héctor Urbina en el área pequeña propiamente no cuenta la acción pero libre que se va a cobrar entonces para el municipal Iberia a nombre de Comaco saludos para Giancarlo Quiroz dice que está en San Roque Narango bonito lugar hay nada más que hay un guindo ahí que no es jugando saludos para Esteban y Don Beto que están viendo el juego ahí con Giancarlo próximo viernes una de la tarde estadio Cacique final de la sub-20 asociación deportiva Baracaseca asociación deportiva Santa Rosa hay peligro cuidado hay peligro uno o dos regates en el área ya no pudo el jugador de Carmelita sin embargo le vuelve a quedar a José Quedo la tiene Quedo lo rodeando le llegaron a la marca le quitan el esférico y se pierde al saque de puerta dice que el último en tocarla fue José Quedo saque de puerta al Iberiano así es al nombre de la calle de Alcalá Guillermo Enrique Rivera hoy jugó Santa Rosa y enfrentó al equipo de Cofupa usted me informa el resultado en nombre de usted en la calle de Alcalá en Santa Cruz así es Roger hoy la liga de ascenso tuvo jornada completa y allá en el estadio de Santa Rosa jugaron a las 3 de la tarde los locales contra Palmares marcador final uno por uno gol de Antony Rosales para Santa Rosa Roger ataca Liberia ojo con Oscar Emilio Viales cuidado cuando llegó el equipo liberiano primero el Gave García y luego Guaymar abarca ninguno de los dos la pelota arriba Roger aquí está la repetición del centro antológico bienestar social en Santa Cruz que durante este mes les ponemos los frenillos el secreto de trabajo de nuestro compañero Fernando Madrigal Lacochi y Ariel Calamardo bailotando en el área de Adional de Trazada no pueden rematar los delanteros del equipo de Liberia y se va por la posibilidad para el equipo de Liberia que se soma hacia la portería del equipo de la barriada capitalina la pelota pasa por el medio campo en 17 minutos 17 minutos ahora sale jugando Dilan Herrera la tiene Dilan allá buscando Josué Quedo no llega porque llega muy bien a la cobertura Junior Leiby y luego lo saca elegantemente y sale con el zurdo el Mau Betancur le pega un patadón allá buscando al Gave pero aparece primero la saga recortan de cabeza le queda a Dilan Herrera juega Carmelita hay un servicio al frente para nadie no entendió Fabricio Ronquetti no corrió a la acción y ya la tiene Liberia y ahora Arnold Baltonano ¿qué hiciste Arnold? jugó a Lopotrero la pelota de galadería bueno saludos para nuestro amigo de muchísimos años William Mora el poron pompero William Mora de Deporte Más Deporte TV de Extra Canal 42 un abrazo William tengo muchísimos años de no verte pero me da un inmenso placer poder escuchar poder por lo menos a distancia saludarte aquí desde la capital de la provincia de Guanacaste uno de los grandes extraordinarios narradores de Costa Rica William Mora el poron pompero un abrazo mi hermano bueno que pito el referi ahí Goldé bueno no dio la ley de la ventaja el referi del compromiso cuando Héctor Urbina se enfilaba con todo hacia el área del equipo Carmelo sancionó un agarronazo y nos vamos entonces al tiro libre ya se cobra el cabe dejó para Héctor Urbina ya le llegan la marca ya la sacó la tiene Héctor Urbina el centro que puede venir la diagonal retrasada para quien aparece Junior Leiva que se incorpora le pega con pierna derecha horrible 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 al San que de puerta vamos a ver la repetición mis amigos a nombre de Comaco pasión por construir recuerda una pelota que llega Junior echa el cuerpo hacia atrás y por ende la pelota levanta vuelve observe la repetición viene el centro Junior con el cuerpo hacia atrás hay que echar el cuerpo hacia adelante Junior la pelota levanta vuelo por encima del portal del equipo Carmelo y se vuelve a salvar el equipo Carmelita continuamos cero por cero en el marcador centro ontológico bienestar social en Santa Cruz el tiempo tiempo de la clínica del doctor Vidaurre en la primera mitad 19 minutos 4 segundos y aquí está Oldemar el chico Vilash en el canal más deportivo de la provincia anexión TV para un momento el chico que quiere toda la gente como no que barbaridad juega el equipo Carmelo cuidado llega el surdo Betancur rechaza con todo ahora hay un banquillo un banquillo de Roy Delgado tiro libre Carmelo oiga y permítame felicitarlo porque está en boda de plata 25 años de feliz vida matrimonial de doña Katia a la par del chico Vilash y doña Katia también felicidades Oldemar de parte de todos tus compañeros que tanto te queremos ahí están llegando si como no ahí está llegando doña Katia Guillermo Enrique usted quería decirle algo a Oldemar Araya en esos 25 años de feliz vida matrimonial pues viera que tengo la dicha de conocerlos desde que se casaron Olde para usted para Katia para Felipe y para María Laura que son fruto de ese amor muchas bendiciones y ahí sigue 5 años detrás de mí Roger excelente mi hermano oígame lo felicito por ese desplante me limpió totalmente usted ese desplante que le hizo a ese toro bravío que bárbaro tenía ratillo tenía ratillo me gustaría ver si Memito le hace ese desplante a Anita no hay no yo creo que no no cabe no juego ahí así es vamos al tiro esquina nombre de Beto Travel patrocinador oficial del municipal Iberia bueno cuando se viene el córner Iberia está presionando busca la apertura en el marcador se mantiene el 0 por 0 en esta noche de miércoles espectacular para la práctica del fútbol defensores y atacantes frente a la portería de Brian Rodríguez ya cobró Villa ya la pelota cerradita aparece el capirron que ti rechaza se la entrega nuevamente a Villarreal el servicio pasado el centro muy pasado muy pasado llega doctor Urbina no llega si llega no llega no llegó doctor Urbina saque de puerta rapi pollo rapi pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia de Guanacaste recuerde siempre jugosito siempre sabroso brostreadito con la receta de la casa de don Giovanni Torres saludos allá upala don Giovanni Torres con tortillitas oígame conano con papitas con frijolitos con chimichurri 26-6-5-0-0 dice dice conanito que le manden dos pechuguitas para ir calentando recuerde el servicio es gratis en el perímetro de la ciudad de Iberia sale el equipo Carmelo desde atrás juega Jorge Hidalgo con Brian Rodríguez allá se le muestra que va a salir va a salir con un pelotazo allá totalmente la pelota donde llega Héctor Urbina de cabeza la ganaba Héctor rebotando el servicio llega Villarreal muy bien con Héctor Urbina Héctor al centro no contactó al Cabe ya recupera Ignacio Salomón juega al medio se viene el equipo con Andrés Ugalde la tiene Andrés puede abrir ya lo hace tocando para Dilan Herrera juega Carmelita le sale al tope el zurdo ya se la quitó ya se la quitó domina el equipo liberiano se viene Roy Delgado Roy para el Cabe el Cabe con el zurdo puede levantar centro posición prohibida del zurdo Betancur tiro libre Carmelo como lo viste Guillermo Enrique a nombre de Comaco bueno yo Roger estoy totalmente al otro sector desde mi ángel tengo un par de jugadores carmelos ahí en línea la verdad no lo aprecié bien pero me parece que podría ser un pasito adelante el de Mau definitivamente Guillermo Enrique lo vio muy bien porque usted tiene ojo de águila y así es que se lo digo a nombre centro ontológico bienestar social en Santa Cruz Oldemar cuando juega el equipo Carmelita ya con David Guzmán por la banda izquierda la tiene David el zurdo llegan a Héctor Orvina dice el referí que el último en tocarle David y entonces el saque de manos pertenece al equipo del Municipal Iberia 22 con 45 ¿sabe quién nos está viendo desde Diriamba hermana de la República de Nicaragua? el mundialista Jairito Villegas así es Jairito Villegas de los hizo nicaragüenses saludos cordiales mundialistas ¿sabe quién nos está viendo también? ¿quién? don Guillermo Rivera Romero saludos para otro mundialista también tengo aquí pegadito dice don Jair Navarro Palmares recibe al A.G. próximo domingo a las 12 mediodía en el estadio Jorge Palmareño Solís bueno la jugada no cuenta hay una mano allá cerca del mediocampo ya silbó el referee y tiro libre para el Municipal Iberia que se va a cobrar Héctor Urbina lo va a hacer efectivo cuando tanto Hernán Carlice como Vinicio Alvarado los dos ahí pisando el borde del área técnica dando indicaciones a sus jugadores sale desde atrás Frander Carrillo va a pelotear no va a jugar en corto que va a hacer Frander tocadita al medio para Calamardo este tocó se viene Aymar a marca domina Aymar abre para el zurdo ya domina tiene vía para ir aparece quedó a la marca lo regatea un poquito el toquecito para acá la tiene Kevin le llegan dos a la marca sale bien librado pero se la regaló a Quedo se la regaló a Quedo el último en tocarla fue José Quedo saque de mano liberiano así es a nombre de más el bloc representante para Guanacasa GK Liberia donde está Gustavo Saborío costado este del Banco Popular construya con calidad con seguridad nuestros bloques y casas son antisísmicas le entregamos llave en mano consulte con un profesional distinguido de mucha experiencia el que más conoce Gustavo Saborío teléfono 2666 2021 que también le enviamos un saludo a don Gustavo Saborío a todo su personal costado este el Banco Popular en Liberia 24 minutos con 20 se juegan ya en esta primera mitad seguimos cero por cero no llega no llega la alegría del fútbol de momento acá en el Edgardo Baltoano Briceño la pelota para Ignacio Salomón traspasa la raya central allá le llega la marca Arnold Baltodano traba la pelota con el Carmelo y esta rebotada llega a dominios de Randall Aguinaga que sale al borde del área grande apresura la pelota y sale jugando con Junior Leiva llega Ronquetti queremos saludar a Randall Chacón y a Ray Madrigal que es el entrenador y asistente técnico del equipo del ADG están aquí en la gramilla del estadio mundialista Edgardo Baltodano Briceño están en el palco VIP ambos son los jugadores del Municipal Liberia si señor así es ojo con Liberia Villarreal el toquecito al centro aparece Ignacio Salomón domina y toca y toca juega el equipo Carmelo atrás se acompañan con Dylan Herrera Dylan más atrás para Jorge Hidalgo y Jorge le da vuelta allá para David Herrera sale Carmelita desde atrás Aymar abarca la marca para André Yugal te la dejó muy corta la dejó muy corta André y obliga a Tomás Fonseca a reventar ya recuperó el zurdo al medio Ignacio Salomón llega con falta y se viene la primera cartulina del encuentro voy con Guillermo voy a la parte baja Memo este será mi estimado el de Mario el número 14 Ignacio Salomón que salta sobre la humanidad del capitán Villarreal que está esperando la pelota y lo impacta con sus rodillas a la altura de la cabeza así que la primera cajeta amarilla es para Ignacio Salomón jugador así que se le está cortando un poquito Guillermo Enrique Rivera en nombre de Cotex los profesionales de coración recuerde todo en cortinas y presionas de Cotex 26650342 saludos para Junior y para Tutti que nos están viendo allá en Palmares también como no como no saludo para toda esta linda gente allá en Palmares oiga la tierra la tierra para ser amigos Palmarius por la recta como no la tiene Betancur Palmaris Palmaris es la pelota al centro recorta la saga el segundo balón le queda Arnold Baltodano ya dominó le pega con derecha rebotado el servicio aparece el Cabe García choca con Brian Rodríguez me parece falta del delantero Liberiano Rojere si una pelota muy dividida vamos a ver la repetición hay los jugadores que armelistas rodean al jugador liberiano es una pelota dividida la que teníamos ahí vamos a observar aquí la repetición una vez más amigos televidentes de Anexión TV el corazón de Guaracá se hizo ahí perfectamente la pelota no la había atrapado el portero Cabe cree que él tenía un poquito más de opción de poder llegarle y así quedó la situación el portero del equipo Carmelita queda momentáneamente lesionado se lo digo con Carlos Goyita desde 1960 en Santa Cruz con auto Santo Domingo ese carrito que usted anda buscando nosotros lo tenemos y al mejor precio frente a la UCR mañana inicia las grandes fiestas en Playa del Coco no te lo puedes perder con dos poderosas ganarías 7 y 30 al 8 transmisión en vivo por Anexión TV y el próximo sábado el gran desfile de caballistas en Playa del Coco espectacular un recorrido impresionante con la arena con el sol con la playa Playa del Coco nos espera este fin de semana chito con cevichito con cevichito en la recepción así es y aparte de eso le voy a contar una cosita extraordinaria de que estos días van a haber también toros al cacho y va a estar eso espectacular siga las transmisiones de Anexión TV el corazón de Guanacaste si Dios todo pero se lo permite a partir del día de mañana hace días le pido hospedaje a Don Álvaro y no me roger los mensajes no creo es que tienen en la casa lo que me comentaron era que iban a recibir a la famosa sexy modelo esta chiquita ¿cómo se llama? famosísima Melisa Mora así es entonces como están están recibiendo a Melisa Mora por eso no lo reciben a usted a mí también yo le aseguro que a mí me dice Melisa Mora que va a llegar a mi casa y usted me dice que va a llegar a mi casa yo recibo a Melisa ¿se entiende? Guillermo Enrique no, no, pero yo ocupo un campito ahí ya tiene un ranchito muy bonito ahí me acomodo yo ahí me acomodo ¿qué va a hacer si uno en la casa con Melisa Mora y con usted Dios libre? además que mañana no lo deje ir a usted si no voy si no la llevo no voy por supuesto el partido técnico Guillermo Enrique ¿cómo están? Vinicio Alvarado director técnico del Camerita y que es el señor Carlisi del Municipal Iberia bueno el señor Carlisi lo que está es un tanto molesto con la definición ¿verdad? las tres oportunidades que se han tenido frente al marco y todos los balones que en la última por encima del arco de Brian Rodríguez el señor Inicio Alvarado un poco más tranquilo llamando a sus muchachos a la calma y sobre todo que jueguen por ese sector con Fabricio Ronquetti que es el gran referente del ataque del Carmelita jugando mucho por el sector de la izquierda también con el jugador David Guzmán que son los dos llamados a llevar el peligro llamándolos a mantener el orden y el señor Carlisi pidiéndoles que tengan ese término utilizo un poquito más de responsabilidad con la pelota que traten de llevarla hasta donde puedan y buscar esa puntada final pero sí se ha pecado en la definición en esas tres o cuatro ha estado así es Guillermo Enrique Rivera se está muy pegado a la malla debe ser eso dos, tres o la cinco acuérdense que la malla le corta un poquito me pregunta Don Leo Argueras Junior Don Leo Argueras es el señor que organizó los tablados allá en Santa Cruz ya le paso el número telefónico continúa el partido aquí en el estadio Edgardo Baltoano Briceño el mundialista casi treinta minutos el marcador de centro ontológico bienestar social cero por cero el de mar cuando se cumple el segundo cuarto de esta primera mitad llegamos a los treinta minutos con el cero por cero totalmente cerrado acá en el Edgardo Baltoano se cobra saque de mano ya lo hizo Ronchetti allá va el servicio para Andrey Ugarte le cometieron falta Andrey tiro libre para el equipo de Carmelita y una nueva cartulina amarilla así es como lo viste desde ahí Guillermo Enrique bueno Juega Carmelo va buscando la posición llega Junior Ley va a interponerle su cuerpo lo recarga demasiado y el señor César Orozco árbitro principal considera que usó excesiva fuerza para detener el delantero Carmelo así que Junior Ley va número dos tarjeta de prevención en el cuadro liberiano viene tiro libre se lo digo a nombre de Comaco Roger tiro libre acá muy cerca del área de Randa Laguinaga pues recuerde que es pasión para construir que te regala dos soyotas Yaris nuevecitos de paquete se cobre el tiro libre hay peligroso de la portería liberiana hay posibilidad para el equipo Verdolanga atención allá vemos a Fabricio Ronchetti le puede pegar con pierna derecha me parece que también está Andrey Ugaldi vamos a ver cuál es el que le va a pegar en el tiro libre defensores y atacantes frente a la portería de Randa Laguinaga sobre 31 minutos ya el muro de contención que se coloca Silva el referí vamos a ver Carmelita se viene el tiro libre ya se cobra vamos a ver con pierna derecha para Ronchetti tocaron el disparo de Ronchetti desarmado totalmente la pelota llega mansamente a las manos de Aguinaga y Aguinaga tiene un buen saque con mano derecha se la entregó a Villarreal atención se viene Liberia en rompimiento cuidado aquí Barno el baltodano abrieron para él llega Dilan Herrera a marcarlo domina no ve más bien este Roy Delgado Roy Delgado tocando atrás para Villarreal la tiene Villarreal ya la perdió rechaza con todo Ignacio Salomón allá va Ronchetti con Frander Carrillo y Frander toca para Aguinaga Aguinaga con Junior Leiva sale Liberia ahora desde atrás hace un cambio con pierna derecha para Héctor Urbina ya lo encontró llegan a marcarlo hace un regate que va a hacer Héctor toca al centro bien para Oscar Emilio Calamardo la tiene dejó para Villarreal viene el capitán le puede pegar le pegó cruzado el remate se va se va se va el saque de puerta si se fue bastante ancho el remate de Villarreal capitán del equipo del municipal Liberia estamos saludando a Pri Enric desde Buenos Aires desde Argentina nos envía saludos cordiales para ella un abrazo fraternal cuando vamos a ver la repetición de ese disparo de Adrián Villarreal que se fue largo en la repetición amigos televidentes a nombre de la clínica del doctor Vidal remédico oftalmólogo especialista en enfermedades de los ojos Oldemar la pelota la tiene Roy Delgado domina Roy y le llegan dos a la marca la hizo bien dejó para acá Betacuito para Oscar Emilio túnel 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 de Oscar Emilio falta 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 tiro libre tiro libre para el municipal Liberia cuando se enoja Ignacio Salomón y ya está amonestado Roger si Guillermo Enrique como lo dice de la parte baja a nombre de Comaco la falta la cometa el jugador número 20 del cuadro es David Guzmán pero llega el jugador Ignacio Santos y desaprueba lo que don César Orozco ha pitado inmediatamente se va a recordarle que ya tiene tarjeta amarilla que mantenga la calma interpuso su cuerpo no dejó avanzar al liberiano y es un claro tiro libre para el equipo de casa Roger así es es de muy larga distancia es de muy larga distancia se lo digo a nombre de Rapi Pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia de Guanacaste estamos diagonal al bombero 2665 0303 para sus pedidos Rapi Pollo ya cobra Kevin García la hizo en corto para Adrián Villarreal Villarreal con Kevin le puede pegar desde ahí el centrito a la media luna dejó con Oscar Emilio con Cabe vaya Kevin al área vaya al área vaya al área Kevin García y fue al área pero terminó cometiendo falta 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 tiro libre tiro libre para el equipo de Carmelita así es el portero queda ligeramente resentido pero se golpea con su compañero si correcto pero es que el jugador liberiano lo empuja correcto y promete la falta el liberiano definitivamente se lo digo a nombre de Copemapro la gran cooperativa de crédito de todos los guanacasecos con Hotel Tamarindo diría en esa palenciaca playa Hotel Tamarindo diría para disfrutar con familia y amigas con pinturas cheya los especialistas en pintura si quiere pintar todo lo que está debajo del agua en la tierra y por los aires pinturas cheya sigue el partido detenido Guillermo Enrique así es hacer la atención del arquero Brian Rodríguez que salió a recortar esa jugada en que Kevin García el cabe llevaba peligro su compañero que llega a hacer la pantalla el cabe lo empuja y en el empujón se golpea contra Brian Rodríguez en una oportunidad más del cuadro liberiano que ha intentado hay velocidad Roger en este equipo hay mucha velocidad hay talento lo que falta es definición tranquilidad cuando están pidiendo el cambio Roger están pidiendo el cambio del arquero Giovanni Rojas a calentar ok Guillermo es que tiene que dejarse un poquito de la malla es que no me dejan estar más para acá y voy a ver si me acomodo por acá ahí sale el arquero no estaba calentando Roger si lo hacía el resto del equipo de Carmelita pero el arquero suplente Giovanni Rojas no así que tendrá que calzarse los guantes calentar y aquí tendremos varios minutos se va a mantener Brian Rodríguez en cancha hasta que le indiquen que su compañero ya está listo habrá permuta por lesión cuadro Carmelo Roger así es correcto vamos a ver nuevamente la repetición amigos televidentes donde el arquero se lesiona con su compañero pero es que el jugador del equipo liberiano es el que lo empuja y él choca con el arquero ahí se crita la falta y se lo digo a nombre por supuesto de amigos televidentes de Cerradero y Ferreterías Quipulas con Mega Super porque en Mega Super ahorro todos los días con Hospital Metropolitano en Huacas de Santa Cruz ahora con servicio ampliado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche bueno abandona el arquero lo llevan en camilla ahí lo vamos a ver en cualquier momento porque lo están abandonando el arquero en camilla lo están llevando y precisamente la lesión es bastante fuerte del arquero se resiente mucho cuando choca a su compañero su compañero me parece que lo golpea a la altura de las costillas aquí está la repetición observamos en cualquier momento aquí viene la jugada ahí está observe el jugador liberiano lo empuja es que le mete el taco izquierdo su compañero le mete el taco izquierdo en la boca del estómago aquí viene el calcimero del equipo Carmelita abandonando el terreno del juego y se produce el cambio el cambio es a nombre de telecable telecable pero recuerde amigo televidente lo que le voy a contar recordar que si sos cliente de telecable puedes duplicar la velocidad de tu internet completamente gratis telecable puedes tener televisión digital más 100 megas de internet por solo 34.600 colones telecable continuamos bueno ha ingresado Giovanni Rojas entonces en sustitución de Brian Rodríguez en el equipo de Carmelita el cancerbero suplente Giovanni Rojas en el primer cambio del encuentro cuando Oliveria busca una ofensiva recorta con todo allá Fonseca Tomás la pelota rebotada sobre el medio Aymar Abarca atrás con Héctor Urbina seguimos cero por cero domina Andrés Aymar Abarca el servicio buscando a Villarreal aparece primero cortando Jorge Hidalgo abre toca para Quedo que viene atrás Quedo a recuperar balones el servicio allá para David Guzmán traspasa la raya central del campo buscaba a Andrey Ugalte hay falta falta sobre Andrey Ugalte tiro libre que se cobra para el equipo Carmelita a través de Anexión TV el corazón de Guanacaste estamos en vivo en directo desde el estadio Edgardo Baltoano Breseño en la ciudad de Liberia usted nos puede seguir en Tigo en el Tigo Digital en el canal 36 en Telecable en el canal 18 a lo largo y ancho del país por supuesto en Colby en el 170 HD y canal 1036 análogo y también en el Facebook se prepara el tiro libre y es un tiro libre a nombre de Beto Travels viajando con amigos de mis amigos 38 minutos ahora ya se cobra el tiro libre sin consecuencia sale al área pequeña Aguinaga domina y ya pone en circulación la pelota tocando para Adrián Villarreal domina el capi sale quedó a la marca ya lo dejó ya se lo llevó el cambio de juego es malo recupera Carmelita Ignacio Salomón se equivocó en el servicio Robo Villarreal allá va el zurdo Calamardo y le llegaron con falta y tarjeta amarilla tarjeta amarilla en Carmelita una más en el encuentro para Andrés Vargas jugador número 6 solde número 6 en su casaca llega a interponerse ante Adrián Villarreal que viene con pelota dominada tarjeta amarilla la segunda en Carmelita la tercera el compromiso Andrés Vargas con el número 6 Roger así es el equipo del Iberia va el próximo domingo a jugar 26 de enero frente a Cartagena en el estadio Guillermo Vargas Roldán esa será la salida por su parte el equipo de Santa Rosa déjeme decirle que estará jugando el equipo de Cartagena viaja a jugar frente a Carmelita el próximo domingo también y la G va para Palmares serán los partidos de los equipos guanacastecos alcanzamos 39 minutos en el periodo inicial el tiempo 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 de Comaco pasión por construir el marcador de coautos cero el equipo del Iberia cero el equipo de la barriada la juanense Carmelita cuando se cobra el saque de manos para el equipo visitante que lleva las cosas con calma hasta el momento haciendo un buen negocio el equipo de la barriada cada visita en la ciudad blanca la pelota pasa por el medio llegaron para Imaramarca hace un sombrerito pero ya no pudo ya no pudo con Andrey Ugalde Salomón tocó allá para David Guzmán el zurdo no puede pasar el servicio ya lo cerraron recupera el cabe atrás domina Liberia Valtodano llegaron a sujetarlo y se cobra tiro libre para el equipo del municipal Iberia dice el referí que la pelota tiene que estar quietecita ahora si lo hizo Valtodano sale con Junior Leiva Leiva le da vuelta para Betancur el zurdo avanza sale quedo a la marca atrás Junior Leiva cambio para Frander domina Frander llega Ronquetti a presionarlo un servicio tendido buscando al cabe que no logra dominar recorta la saga bueno se equivocó Carmelita cuidado allá va el servicio y Liberia también se equivoca con Roy Delgado no aprovecha el equipo de la ciudad blanca la tiene el cabe Kevin García bien la hizo para Héctor Urbina Urbina el servicio para Oscar Viales quien llega desde atrás Arnold Valtodano le pega la pelota revienta en la saga y se pierde al corner corner para Liberia bien bonita intentona por parte del municipal Liberia acá precisamente enversado un poquito disparo que desvía el defensa y se va al tiro de esquina y es un tiro de esquina a nombre de Hospital Metropolitano en Huaca de Santa Cruz con horario ampliado de 9 de la mañana a 9 de la noche jugador lesionado en el equipo de Carmelita Guillermo Enrique te escucho a nombre de Comaco que es pasión por Cosuel Roger aquí están atendiendo en el cuadro Carmelo al jugador 16 David Herrera que es el que ha resultado golpeado en una acción en que Liberia quiso rematar una pifia luego un desvío impidió que ese balón llegara al fondo de la cabaña del arquero Rojas viene tiro de esquina del cabe Roger así es tiro de esquina de Ecotex el que le va a pegar es Kevin García con pierna derecha prepara Kevin Liberia presiona busca el primero la pelota hace una comba recorta de puñetazos Giovanni Rojas allá va a pelear la pelota parecía falta dice el referee que no dice el referee que no y sale con todo Carmelita con David Herrera la pelota para David Guzmán le volvía a quedar Herrera recuperaba Liberia allá va sobre la línea de banda el esférico se pierde no logró alcanzar Villarreal saque de manos visitante cuando veo ese partido que está jugando el equipo de Carmelita con Liberia me parece que fuera el clásico pampero entre el ADG y Liberia ¿por qué? porque el equipo de Carmelita utiliza los mismos colores que la Asociación Deportiva Guanacasteca blanco verde y rojo a veces uno siente esa sensación de sabor Guillermo Enrique y es rojo no solo los colores el diseño los hombros verdes los ribetes rojos el diseño es muy 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 similar al uniforme de visita de la ADG continuamos desde el Estadio Mundialista Edgardo Bartóz a través del canal 36 el corazón de Guanacaste aquí está Oldemar Araya y Álvarez cuando la pelota se pierde a la banda ya cobró Carmelita Ignacio Salomón ya tiene tarjeta amarilla en el partido dejaban para quedo recuperó Liberia el zurdo la regaló la regaló recupera Carmelita ya va para Ronquetti se le va larga rechaza Fran del Carrillo la pelota va y viene va y viene finalmente quien domina Ignacio Salomón sobre el medio campo la tiene Carmelita recupera bien Arnold Arnold con Villarreal Villarreal no alcanza Oscar Viale se pierde el esférico saque de manos para Carmelita piensa construir lo felicitamos ponga usted el lado y nosotros le damos su casita llave en mano consulte con Gustavo Saborío ECA representante de Masterbrook para toda la provincia de Guanacaste le avisamos los planos le hacemos los trámites bonos de vivienda consulte con la persona que más conoce en Guanacaste Gustavo Saborío 2666 2021 y si recuerde si quiere comer pollito pero que sea de pollo de rapi pollo rapi pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia de Guanacaste diagonal los bomberos para su pedido espero recuerde que el servicio es gratis con chimichurri con tortillitas frijolitos y con papitas juega David Guzmán se viene Carmelita atención cuidado tocaron para Ronquetti Ronquetti para Ugalde Ugalde para José Quedo le va a pasar por la espalda Dilan sin embargo Quedo la tira al segundo palo quien aparece Ronquetti primero Aguinaga rechaza con su mano derecha y complementa y Maravarca le pega un patadón un patadón fuera de la cancha saque de manos para Carmelita ¿qué pasó? estaba fuera de juego la jugada anterior la jugada no contaba y se va a cobrar entonces tiro libre ya lo hace Aguinaga sale Liberia Junior Leiva para Mauricio Betancur atrás con Leiva ahora Carmelita presiona la salida del Municipal Iberia alcanzamos 44 minutos con 40 por lo menos 5 minutos tiene que reponer este referee principal ante la lesión del arquero Brian Rodríguez en Carmelita recupera Ignacio Salomón cuidado roba Carmelita allá va para David Guzmán cuidado con el zurdo quiere internarse pero llega Fran del Carrillo con todo le suspira la nuca lo aguanta y David Guzmán deja que se pierda ya cobró el saque de manos Andrés Vargas David Guzmán saca un centrito Junior Leiva rechaza de cabeza va a llegar Villarreal no llega primero quedo toca atrás para Dilan Dilan con Ugalde quedo con Ugalde allá va al área llega Arnold Baltodano ahí falta 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 de Andrés Ugalde tiro libre liberiano así es alcanzamos 45 minutos pero habrá que reponerse 3 o 4 minutos por la atención del arquero se lo digo amigos televidentes a nombre de Telecable recuerde empezá este año volando con 100 megas de internet solo 3 va a dar Roger el mejor paquete de televisión digital por nosotros 34.600 crones ya yo soy intercable y vos si señor por supuesto cuántos más dijo Memito 3 minutos 3 minutos más vamos al 48 entonces estamos en 45 con 50 allá la pelota pasa por la saga de Carmelita sale jugando con Andrés Vargas Andrés para Ronchetti llega Frander con él lo aguanta ahí está Ronchetti el capitán ya le quitaron el esférico Héctor Urbina hace un recorte hacia el centro el servicio para quien allá buscando a Kevin García pero aparece primero este Tomás Fonseca rechaza con pierna izquierda vuelve a recuperar Liberia Héctor Urbina domina a quien se la da Héctor dejó con Aymar Aymar con el cabe hace un recorte hacia el centro toca para Arnold domina Arnold le da vuelta para el zurdo llega a presionar lo quedo el zurdo para Villarreal domina el capi ya lo presiona con todo Dilan le vuelve a quedar a Liberia tiene que volver a armar Villarreal el servicio para Oscar Viales dejó pasar la pelota con Roy la tiene el cabe saca una marca le quedó a Roy Delgado recorta Tomás Fonseca le vuelve a quedar a Liberia Villarreal es en cambiecito para Héctor Urbina muy largo muy largo muy largo se le va a perder se le perdió al saque de manos Carmelo bueno mañana iniciamos las transmisiones en vivo desde Playa del Coco se inician las fiestas a beneficio de la escuela y oiga las ganerías que tenemos mañana los almendros del Caribe y la hacienda el Ojo Chal eso para el día de mañana mi hermano no te lo puedes perder 7.30 a la noche en vivo por Anexión TV desde esa paradisíaca Bahía esa playa excelente que inspiró al gran compositor Mario Chacón a escribir amor de temporada Playa del Coco está en sus fiestas y el próximo sábado será el gran desfile de caballistas bueno creo que nos vamos a ir con el 0x0 en esta primera mitad entre Liberia y Carmelita cuando cumplimos ya 47.30 y nos vamos a un tiro libre desde la saga Carmela el que va a cobrar es Jorge Hidalgo con pierna derecha la pelota de altura recorta Héctor Urbina sin embargo se la regala a David Herrera David con Ronchetti para David Guzmán llega bien David no hay bandera arriba corre en posición prohibida tiro libre para el municipal Iberia así es es un tiro libre a nombre de Mega Super porque en Mega Super ahorro todos los días con Hospital Metropolitano a nombre de Termales el Guayacán en Guayagua de Bagases con el tobogán de agua más grande de Costa Rica contamos con Puente Colgante Canopi y Baños en Arcilla se va a terminar la primera mitad cobra Guinaga y levanta su mano izquierda indicando que concluye concluyen los primeros 45 minutos con el marcador empatado Liberia cero Carmelita también cero vamos a la parte baja Isaac Guillermo Enrique Rivera Romero con los actores escucha el nombre de Comacom pasión por construir aquí está Adrián Villarreal han llegado Adrián lo que falta es meterla sí desgraciadamente hemos creo que 3 a 4 jugadas hemos ocasionado para el gol y desgraciadamente no lo podemos construir más calma falta sí más tranquilidad la hora de finir abajo el marco gracias aprender bueno un tanto tranquilos allá atrás verdad ellos buscando solamente Ronchetti la han tenido lo que ha faltado es ponerla dentro el marco no no la verdad no te voy a decir que es tranquilo porque sabemos que Ronchetti es un lugar de experiencia y hay que respetarlo por ahí sí se ha tenido sí nos ha complicado un poco pero nada hemos sabido controlarlo y sí hay que creo que tenemos que poner tener un poco más tranquilidad y ser un poco más contundentes gracias Hernández Carrillo que nos ofrecía sus impresiones de esta primera parte cuando bueno vamos a esperar a Aymar que es el último que va a abandonar el terreno fue aquí Andrés Aymar Abarca Barquero que regresa al cuadro el iberiano bueno lo han tenido muy marcado ahora no lo han dejado desarrollar su fútbol sus compañeros han ayudado mucho sobre todo por los extremos se ha llegado falta el gol sí colectivamente estamos jugando bien creo la noche se presta estamos estamos metiéndole bastante dinámica lo único que falta es terminar las jugadas con el gol bueno ojalá que así sea para la segunda parte Aymar Abarca Roger termina la primera parte cero por cero acá en el estadio Edgardo Baltoa gracias vamos a tener más presencia con el balón ha faltado un poquito también de precisión en el remate final se han ido todas por encima sí sí nos falta tranquilidad nada más aquí está César Orozco dando tiempo principal para que llegue el asistente el técnico el asistente el auxiliar número uno en la línea de ascenso no hay cuarto árbitro como no hay cuarto árbitro hay que esperar que venga línea recibir la boleta por Carlos Viales ¿qué misión llega en esta segunda parte? no 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 igual nada más un cambio táctico nada más pero igual ha faltado como el golcito verdad como siento que por velocidad y por los puntos lo han hecho bien en la parte final es lo que nos falta sí pienso que estamos lo único que nos falta es la tranquilidad para hacer el gol y ojalá bueno aquí está ya con el número 7 ingresa Carlos Viales Navarro el marrano Carlos Viales con el número 7 en el cuadro liberiano abandona Roy Delgado con el número 9 Roy Delgado con el 9 abandona en el municipal Liberia vamos a la parte alta inicio de la segunda parte por Anexión TV el corazón de Guaracán estamos en vivo del estadio Edgardo Valdodano diseño del estadio mundialista segunda noche Feraní Galinda Primaveral y aquí está Olomar Araya y Andres Navarro Marrano y ahora ¿cuál encuentro? vamos a los segundos 45 minutos señoras y señores en el canal más deportivo de la provincia Anexión TV desde el mundialista Edgardo Valdodano Briseño ya se va a dar la pelota en la preciosa gramilla de este escenario cero por cero vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad cuando se viene Liberia allá va Calamar de un centrito la pelota que pasa todo el área y allá llega por ella Villarreal no señor no la alcanzó no logró dominar bien el capi liberiano y se pierde al saque de manos ya lo cobraron Ignacio Salomón sale desde atrás el equipo Carmelita, tocaron para Giovanni Rojas la tiene el cancerbero del equipo Verdolaga, sale jugando con Jorge Hidalgo todo el banquillo de Carmelita está calentando y los liberianos también van a hacer su calentamiento en cualquier momento, se pueden venir más variantes Aymara Barca la tiene, el número 20, hay una falta clarísima tiro libre que se cobra, David Herrera llegó sujetando la camisola del liberiano, así es, se va a poner el tiro libre a nombre de Comaco, pasión por construir, atención vecinos de Playa del Coco, Sardinal, Ocotal, Playa Hermosa y Playa Panamá, próximo 7, gran sorteo de un Toyota Yari nuevecito de paquete por la compra de 25 mil colones y productos patrocinadores, afinando el jugador liberiano cobrando pelota por acción, cayendo a la zona de fuego ven el cabezazo que se va abierto, ahí está llegaba el equipo liberiano, se incorporaba Mauricio Betancourt y la pelota se fue sobre última línea, vamos al saque de puerta que indica el referencia central, seguimos 0 por 0 arrancando ya el periodo complementario cuando complementamos un minuto con 30 segundos de la primera mitad, el Chico Villach Ahora hay un choque, hay un choque entre dos jugadores liberianos vamos a ir a la parte baja, con nuestro compañero Guillermo Rivera ¿Qué pasó, memito? Son Mauricio Betancourt y Adrián Villarreal que en esa disputa del balón se interpone un juego sufren un golpe, nada que no se pueda solucionar rápidamente ya está el balón en juego, nuevamente así es Guillermo, entre más te puedas retirar de la malla mejor porque la malla te corta la onda sonora así es, hay falta, pita el referencia central falta sobre el juego liberiano amigos televidentes, nos vamos al tiro libre a nombre del Centro Dentológico de Bienestar Social recuerde que en este mes le ponemos los frenillos sin prima solo en Centro Dentológico de Bienestar Social con Deco Autos, el mayor importador de llantas en toda la provincia más de 10.000 llantas permanentes en existencia a precio de bodega en Nicoya en Antiguo Local de Supersidicio y en Santa Cruz de Locales frente a Maxipali Bueno y lo perdonaron a Ignacio Salomón porque ya está amonestado, tiene tarjeta amarilla y llegó cometiendo falta y se cobra tiro libre para el equipo del Municipal Iberia en tres minutos ahora en esta etapa complementaria frente a la pelota Arnold Baltodano el Cabe García y también es el Marrano Viales que acaba de ingresar de variante Carlos Viales el arquero Giovanni Rojas que coloca el muro de contención posibilidad para el equipo liberiano un poco largo del arco visitante quien le pega ya Arnold Baltodano llega Carlos Viales con pierna derecha la pelota arriba hace una comba y se pierde por encima el saque de puerta si vamos a ver una vez más la repetición mis amigos a nombre de Beto Travel patrocinador oficial del Municipal Iberia por supuesto también a nombre de Rapi Pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia de Guanacaste Carlos el Marrano Viales prepara apunta bangán arriba del arco se va el disparo la pelota pasa por encima del palo mayor y el partido continúa aquí en el estadio Edgardo Baltodano cuando se cobra el saque de manos hay falta llegó cometiendo falta Junior Leyva tiro libre para el equipo de Carmelita muy cortado el juego mucha falta piensa construir Aldemar si señor lo felicitamos usted ponga el lote nosotros todos los materiales para su construcción y le damos su calcita llave en mano consulte con Gustavo Saborío economice tiempo mano de obra de dinero con Master Block Caliberia 2666 20-21 sale bien Héctor Urbina revienta pero la regala la tiene Dylan Herrera un centrito cuidado hay peligro Junior Leyva por poco incurre en autogol cuando venía saliendo Aguinaga se quedó en medio camino la pelota al córner córner tiro de esquina se molesta el arquero Aguinaga vamos a ver la repetición porque él la pide pero Junior precisamente levanta la pierna levanta la pierna y por ende se molesta aquí está el centro templadito al área la pide Aguinaga Junior levanta la pierna y Aguinaga lo reprende nos vamos al tiro de esquina y es un tiro de esquina a nombre de auto Santo Domingo en Santa Cruz frente a la UCR atención porque el que le pegue es André Gómez puede venir el peligro en contra de Liberia cuidado recorta con todo Junior Leyva sale Liberia desde atrás pero recupera Carmelita David Guzmán la tiro atrás la pelota rebotada en el Cabe García se pierde al saque de manos lateral para el equipo Carmelo si se resiente el Cabe García definitivamente claro la pelota le pegó en la boca del estómago ahí levanta las manos el partido muy disputado un partido muy cerrado que todavía no han podido descifrar los delanteros ante la ser acérima defensa del equipo Carmelita y también del municipal Liberia que están jugando con defensas reforzadas mi estimado Goldemar Araya y Álvarez la tiene Aymar Abarca ya la perdió recuperaba el equipo de Carmelita sale Liberia Frander Carrillo la hizo bien jugada buena individual avanza Frander Carrillo el toquecito para el Cabe García ataca Liberia cuidado con Carlos Viales el Marrano la puede colgar allá va el centrito quien llega corta con todo el equipo Carmelo se la regalaron al Marrano nuevamente le vuelve a quedar atrás con Aymar Abarca este saca un centrito una pelota cambiada la jugada es buena para Villarreal el toquecito con Viales pegale Viales ahí está el remate cuando se mete en el viaje de la pelota Andrés Yugalte y la dispara al tiro de esquina que buena llegada por el equipo del Municipal Liberia espera un poquito de más el Marrano amaciza el disparo observe una vez más la repetición amigos televidentes a nombre de Comaco pasión por construir ahí está bonito la maga que dispara muy bien tapado por la defensa y la pelota vuela por encima del paro mayor al tiro de esquina de Megasúper porque Megasúper ahorro todos los días ya le pega Carlitos Viales la pelota que hace una comba viene cayendo cabezazo cuando se incorpora Junior Leibar remata de cabeza la pelota se pierde por encima del horizontal lindo disparo de cabeza por parte de Junior Leibar amacizando bien girando bien el cuello una vez más la repetición a nombre de Rapi Pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia observe como llega la pelota amaciza bien hace el giro y la pelota va a viajar por encima del palo mayor de la portería carmelita se vuelve a salvar el equipo carmel Oldemar salen desde atrás los visitantes alcanzamos en este momento siete minutos ojo que presionan cuidado Viales la regaló el arquero cuidado se equivocó el meta carmel la tiene Aymar 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 tocando para el cabe se puede dar vuelta el cabe se le larga la pelota recorta Dilan Herrera Mauricio Betancur ya recuperaba la regaló sale carmelita desde atrás el servicio al medio para Andrey Ugalde le llegan a la marca la pelota queda dividida Andres Vargas hay un servicio a lo profundo la jugada es buena cuidado hay peligro se viene David Guzmán se viene David Guzmán regatea Betancur con un cetrito a segundo palo recorta la pelota frente al área Andres Vargas atrás con Ugalde Ugalde domina aguanta abre cambia para Ronchetti el capi el goleador levanta la cara la dejó con Ugalde juega carmelita liberia cierra espacio se defiende el equipo liberiano José quedó quedó atrás con Ugalde Ugalde sacó un centro Aguinaga la pide Aguinaga se queda con ella muy bien Aguinaga va por ella el arquero nicaragüense y se cuelga de el esférico definitivamente el partido empieza a despegar un poquito los equipos empiezan a abrir un poco más buscando el gol Guillermo Enrique el partido se ve más alegre en este pedido complementario tiene igual nombre de Comaco así es una de las instrucciones del profe es tener más tenencia en la pelota por eso ingresan a Marrano esa fue la orden sostener más el balón adelante y liberar más un poquito a Kevin Adrián vayan a buscar ese remate y este gol que ya tanto necesita el cuadro liberiano así es Guillermo Enrique Rivera y Romero yo me acuerdo de aquellos tiempos dorados que Guillermo Enrique jugaba con ese equipo liberiano jugaba escondido pero lo encontraba muy rápido es que siempre fue rollizo me mito desde chiquitillo así es se parecía mucho a Canelo chiquitillo también y a Roy es que todos eran así verdad es que la mamá les daba mucho de comer siempre a estos muchachos sí 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 siempre fueron muy comerones ellos pobre doña Nayda no le alcanzaba el salario para darle comer a estos muchachos continuamos este Oldemar Araya y Álvarez bueno la pelota la busca Carlos Viales el servicio hacia atrás para Junior Leiva cuidado con Frander Carrillo le quitaron la pelota quedó al área quedó al área le pegó quedó gol 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 de Carmelita de Carmelita Josué que no aproveche el error de la saga liberiana la pelota rebota cambia de trayectoria Guinaca no hace nada y el esférico al fondo Carmelita 1 Liberia 0 me parece que lo van a dar bueno puede ser que le den el gol al quedo porque iba directo a Marco pero la desvía el jugador liberiano y el al quedo no puede llegar Guillermo Enrique te lo digo a nombre de Comaco el pecador regalando la pelota en salida ¿verdad Roger? se le va a jugar muy habilidoso a Josué que ve al puñal que viene domina la pelota enfrenta la marca y cuando realiza el remate el balón se estrella en un defensor y baña al portero Randa Laguinaga inmediatamente Josué se voltea y le pide perdón a la afición liberiana no se abre levanta sus manos y le pide disculpas a los liberianos como profesional anota para su equipo ya gana Carmelita uno por seta el Edgardo Valtano no hay peor cuña que era el mismo palo decía mi abuelita jugador que es de aquí liberiano viene Calamardo ojo Viales como la sopro hacia afuera el marrano vamos a ver la repetición un lindo servicio de Calamardo penetrando por sector de mano derecha levanta el centro desenfonda toda la defensa y aparece Carlos Viales el marrano para cachetear la pelota en el área observe una vez más como desborda Calamardo la cachetea pero se va por encima se vuelve a salvar el equipo Carmelita la repetición se le digo a nombre de Beto Travels viajando con amigos de mis amigos cuando alcanzamos ya los once minutos en esta etapa complementaria se cobra saque de manos Dilan Herrera para el equipo de Carmelita que ya gana uno por cero con la anotación del liberiano Josué Quedo que allá va con la pelota se está llevando Héctor Urbina el centro que no pasa hay un rebote en Frander Carrillo la pelota sobre la última línea al córner tiro de esquina a nombre de la clínica del doctor Vidao recuerde que en esta época escolar y colegial le ofrecemos aro, malente y examen desde 15.500 colones estamos en Centro Comercial Plaza Buenos Aires en Santa Cruz costado norte del Banco de Costa Rica en Liberia clínica del doctor Vidao Rejolde Carmelita vive un buen momento en el partido David Guzmán cobra con pierna izquierda el córner busca el segundo la visita allá viene el centro quien aparece hace un cabezazo al centro no puede recostar Héctor Urbina le queda Frander Carrillo revienta con todo Frander el esférico se pierde se pierde lateral pero pertenece al municipal Iberia hubo un roce en el camino ya cobraron Urbina tocando para Imarabarca saca quedo hace una media vuelta levanta la cara el servicio para para Calamardo Oscar Viales tocando para Héctor domina Héctor Urbina lo rodean dos carmelos ya le quitan la pelota Dilan Herrera revienta pero se la regaló Aymar Liberia presiona Liberia busca el empate el cabe la tiene toquecito para el Mau le pega desde ahí con pierna sur del arquero que rechaza llega Adrián Villarreal Adrián que existe Adrián que hizo Villarreal la regaló la pelota al saque de manos oígame yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo pero veo a Caribe como cojeando de la pierna derecha y no es aquel jugador que veíamos zigzagueante relapagueante ese estabilizador se viene Liberia cabezoso de Carlos Viales hay un desvío dice el referee corner para Liberia así es nos vamos al tiro de esquina a nombre de Rapi Pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia de Guanacaste estamos diagonal a los bomberos lleva su pollito con sus papitas con su chimichurri con sus tortillitas y los frijolitos que son deliciosos ¿Verdé? por supuesto que son deliciosos que sentimiento más sabroso sí señores vamos al corner Liberia presiona ya se cobra la pelota y una comba en el primer palo rechaza de puñetazo Giovanni Roja le quedó al cabe le quedó a García le pega con derecha el esférico cerca nada más del palo se pierde al saque de puerta te escucho Guillermo Enrique te escucho a nombre de Comaco pasión por Consuel mucha frustración mucha cólera mucha mucho enojo de parte del señor Carlisi y el señor Gabriel Patata acá en el banquillo Carmelita no ha superado a Liberia y en un balón regalado y con un desvío está ganando el cuadro de la visita muy 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 molestos acá en el banquillo los dos entrenadores argentinos por ese gol que ya tiene en contra al cuadro de Iberiano por su parte don Vinicio Alvarado llamando a la calma porque siente que se vendrá la avalancha a Liberia Ana Rogero así es como dicen los argentinos están con bronca el señor Calisi y el señor Patata allá en Argentina nos están viendo parte de la familia imagínense que son las 9, 10, 11, 12 con 30 de la noche allá en Argentina ya estamos a día jueves en Argentina tres horas más así son tres horas más bueno saludos que le puedo decir yo a usted que le voy a decir a usted si estuvo allá en Puerto Madero se fue a la vaca loca a saborear esas carnes deliciosas acompañadas con su vinito que hace anduvo en el puerto y ahí es la división del Rigo de la Plata entre Uruguay y Argentina así es que lindo paseo es un cruce espectacular cruzada del Rigo de la Plata de Montevideo hacia Buenos Aires este año lo vamos a hacer para la Copa América en el mes de julio prepárense porque Beto Travers la agencia oficial del Municipal Iberia lo va a llevar vamos a llevar a Conano pero vamos a ir allá arriba 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 para que nivele el peso si Dios quiere o lo ponemos como boya se va a cobrar el tiro libre a favor del equipo Carmelita cuidado porque presiona la visita busca el segundo frente a la pelota está David Guzmán también está André Ugalde dos muy buenos jugadores pasa Guzmán cobra Ugalde allá la pelota recorta de puñetazo Randa Laguinaga el rebote lo va a localizar Quedo deja que se pierda el esférico al saque de manos para el equipo Carmel lo que hace un buen negocio hasta el momento está ganando uno por cero de visita en el Edgardo Baltodano Briseño ya se cobra el saque de manos lo va a hacer Dylan Herrera sobre ese sector dejaba para Ignacio Salomón recupera el equipo liberiano la tiene Villarreal el servicio para Oscar Viales dejaron con Cabe el Kevin García abre para Héctor Urbina le llegan a la marca se le pierde a Héctor Urbina se marcó solo Héctor Urbina y se le pierde la pelota al saque de manos para el equipo de Carmelita el equipo Carmelita tiene a Timothy Arias Joshua Parra Enric Alvarado Pablo Zúñiga Kevin Cabezas y Greshel Pérez esos son los suplentes que tiene el profesor Vinicio Alvarado en el banquillo Fabricio Ronquetti la hizo bien para David Guzmán el centro llega Adrián Villarreal con todo rechaza de pierna derecha Junior Leiva el toquecito para Andrés Aymara Barca se equivocó levantó mucho la pelota Ignacio Salomón la ganó bien juega el equipo de Carmelita David Guzmán falta de Héctor Urbina no le gusta el jugador liberiano tiro libre para Carmelita Guillermo Antonio usted sabe Guillermo Enrique sabe quién es el asistente Vinicio Alvarado Carlos Guanchop hermano de Pablo César y hermano de Javier Vicente es el en medio el mayor es Javier Vicente luego sigue Carlitos que fue jugador del equipo Carmelos le pusimos el huracán Guanchop y Pablo César que fue el que más destacó de los Guanchop está como asistente Carlitos el torneo de la primera división es dedicado a ellos cuatro se llama torneo una foot de familia Guanchop y al padre que fue Javier Vicente por eso a ellos cuatro al papá y a los tres hijos que lindo correcto excelente reconocimiento continúa el de Maralaya a través de Anexión TV el canal más deportivo de la provincia cuidado se viene Ronquetti cuidado hay peligro recorta con todo Junior Leiva complementa Arnold la pelota le quedó Aymar Aymar con Héctor Héctor de primera intención buscando a Carlos Viales muy duro la pelota se pierde al saque de manos cuando se impacienta la afición acá en el graderío Liberia cae uno por cero y no se ve la reacción del equipo urinegro va a cobrar el saque de manos David Herrera número 16 en la espalda ya lo hizo David la pelota busca Ronquetti llega Josué Quedo dos liberianos a la marca Frander Carrillo que se multiplica para enviar la pelota al tiro de esquina el tiro de esquina es el nombre de Master Block Jeca Liberia representante para todo Guanacaste Gustavo Saborío 26662021 costado este del Banco Popular le tramitamos su bono de vivienda le avisamos los planos le hacemos todos los trámites le entregamos su casita llave en mano Gustavo Saborío Jeca Liberia Master Block costado este del Banco Popular en Liberia nos vamos al córner atención alcanzamos 18 minutos 18 minutos en esta etapa complementaria David Guzmán zurdo habilidoso allá va la pelota el primer palo quedó buscaba cabecear cuando llega la saga sale jugando Liberia salen con Mauricio Betancourt se viene el equipo liberiano allá va el Mau por la izquierda llegaron a trabarlo ya perdió la pelota robó Carmelita el servicio buscando Ronquetti cruza bien Frander se multiplica para enviar al saque de manos presionando Carmelita haciendo buen juego el equipo de la barriada oiga dígame una cosa Guillermo Enrique el tomate no está en las filas del municipal Iberia tampoco está Parrales ¿verdad? no señor Steven ya lo habían separado desde el torneo anterior y si no no hemos visto ni en la formación ni en el banquillo ni en los entrenamientos al tomate en esta temporada así es hay falta hay falta que he señalado el referente central del jugador Carmelita sobre el jugador liberiano sobre el popular Caribe que me parece que sigue lo veo cojeando ¿verdad? el demás sí, sí, sí ligeramente como decimos renqueando Caribe parece que no está del todo bien sin embargo sigue en la cancha Liberia cae uno por celo la pelota pasa por Arnold Baltodano tranquiliza toca para Viales Oscar dejó con Caribe se viene Liberia se le muestra a Oscar Viales allá va el servicio para él pero cruza muy bien Tomás Fonseca pasa el picaporte enviando la pelota al saque de manos busca la reacción el equipo liberiano lo tenía arrinconado Carmelita el marrano la tiene dejó con Aymar levanta la cara la pelota cambiada corta la saga Dilan Herrera sin embargo le queda al Mau Arnold Ahora Junior sale jugando el servicio para Villa el Capi bandera arriba el referee no ha visto todavía se mantiene la bandera arriba y ahora el referee sanciona una falta sanciona una falta de Villarreal y tarjeta amarilla si lo pintan de amarillo recuerdo unas frases del Popeye Herrera aquí en este estadio mundialista Edgardo Baltodano Briseño me dijo este muchacho se pierde de vista está iluminado el Caribe se lo llevó para la selección sub 20 de Costa Rica estuvo allá y después volvió sin pena ni gloria el Caribe que lástima el popular Irigoyen volvió a Liberia 20 minutos con 20 se juegan ya el referee sigue apuntando en la libreta y la cartulina de prevención que le mostró a Adrián Villarreal va a cobrar el arquero Giovanni Rojas que tuvo que ingresar sobre el cierre de la primera mitad ante la lesión de su compañero Brian Rodríguez la pelota dividida le queda Carmelita deja que se pierda David Herrera ya tocó para Salomón de primera intención lo hizo con Ugalde Ugalde cambia excelente la jugada pero parece muy bien el Mau el estético que se termina sobre la banda cuando se va a venir cambio se va a venir variante en el equipo del municipal Iberia voy a la parte baja voy con nuestro compañero Guillermo Rivera así es Roger aquí está la variante se va al capitán número 10 Adrián Villarreal que le entrega la banda de capitán al calabardo para que este se le entregue al marrano vendrá Gerald Contreras con el número 23 Gerald Contreras pasará al centro del ataque y le dejará la creación al marrano así que Viales viene un poquitito más atrás a la media cancha y Gerald Contreras a luchar contra la saga Carmela a buscar primero el gol del empate y luego algo más Roger me dijiste que ya mandó en el terreno de juego Villarreal a través de Anexión TV el corazón de Guanacaste continuamos a través de este continuamos a través de Anexión TV el corazón de Guanacaste mi estimado Valdemar para el equipo Carmelo sale desde atrás tocando para David Herrera se le perdió se le perdió la pelota David ya cobra el cabe rápido rápido dejó con Carlos Viales Liberia se apura Liberia acelera la tiene el marrano sobre el medio para quien para nadie se equivocó recorta Carmelita la tiene André Yugal de buen jugador como sostiene aguanta espera que llegue su compañero David Herrera David buscaba Ronquetti pero cruza bien Frander Carrillo desahoga sobre la banda y el saque de manos es para Carmelita que sigue ganando uno por cero uno por cero con anotación de Josué Quedo un saludo un saludo para Gianni Flores el jugador del Municipal Iberia así es que un abrazo para Gianni que nos está viendo en San Isidro de Heredía correcto para él un abrazo fraternal que es precisamente director técnico de la selección de amputados de Costa Rica también con su compañero Villalobos que jugó aquí también con el Municipal Iberia se acuerdan Jaron 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 gran trabajo de Gianni por supuesto el año pasado en Alemania si han dado por todos lados si si han dado bien muy bien una labor social muy linda y aquí estuvo trabajando o sigue trabajando creo en el colegio Ciudad Blanca lo que pasa es que ahora está de vacaciones un abrazo para Gianni también para Félix Montoya también que nos está reportando la sintonía el tractor que fue jugador de Liberia y también terminó su carrera con Carmelita Félix está aquí en el estadio Montoya aquí está ahora lo saludamos para Félix nuestro saludo a la distancia ahí nos está viendo también está reportando la sintonía está en el estadio igual que Gustavo Saborillo está en el estadio y si no me equivoco creo que el último equipo de Félix fue Carmelita ¿no? sí correcto él terminó su carrera ahí en Carmelita sí señor y todavía se mantiene muy bien Félix se ve muy bien siempre se cuidó mucho se va a cobrar el saque de banda llega Caribe para cobrar el saque de costado a nombre centro antológico bienestar social en Santa Cruz bueno se viene el Kevin García saca un centro pero muy bien cruza David Herrera mete su pierna para enviar al córner tiro de esquina que se va a cobrar para el equipo del Municipal Iberia cuando allá va Junior Leiva hoy Goldemar el ADG estaba libre Santa Rosa en la cancha de Santa Rosa empató a uno frente a Cofutpa Palmares allá va la pelota se cobró el tiro de esquina no puede hacer contacto Gerald Contreras abanica en el área Gerald se pierde el esférico al saque de manos dice el referee que hubo un roce de Gerald Contreras y la pelota le pertenece a Carmelita 24 con 15 se juegan ya no encuentra Liberia la forma de llegar con posibilidad clara sobre el arco de Giovanni Rojas y sigue cayendo uno por cero agradecimiento especial para nuestro compañero Ariel Wells director de transmisión y también para la señorita Liz Rodríguez que está trabajando aterrizó en Santa Cruz hoy aquí la tengo chiñadita la tengo cuidadita aquí a la tita oiga y si de algo estamos seguros es que de aquí no se va a caer definitivamente no se va a caer no se va a caer aquí no va a volar ojo con Viales y tampoco el pariente se va a caer el pariente el parientillo Fernando Madrigal la pelota la dejaron para Oscar Emilio Viales que va a hacer quiere hacer el individual está en el área Oscar está en el área lo rodean dos carmelos que va a hacer se da vuelta se quiere meter al área allá va Oscar Emilio el centrito para quien Gerald Contreras media vuelta la pelota por encima al saque de puerta buena la intención por parte de Gerald Contreras es una gran maniobra de Calamardo penetra sobre el sector de mano izquierda se da vuelta en bala saca el centro aquí está una vez vemos como se da vuelta en bala sobre el corredor de mano izquierda en el callón saca el centro Gerald Maciza la media vuelta pero se le va por encima de los tres palos blancos gran posibilidad del equipo de Liberia que toca la puerta Guillermo Enrique pero nada más se queda tocando la puerta si es un buen intento verdad Calamardo que insiste 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 y la busca al final el centro que le queda atrás a Gerald no puede darse vuelta tiene una boca encima sigue por una media tijera el balón que se da por encima y Carlissi bravísimo Gerald antes de esta había pifiado una y ahora esa media tijera que no define bravísimo Carlissi aquí en la banca está con bronca va a tener que tomarse un mate ahora para bajar se viene Liberia arranca Carlitos Viales la pelota la tiene ahora Oscar Emilio Viales llega muy bien David Guzmán se recupera puntea la pelota y la deja sobre la banda va a cobrar el equipo liberiano Arnold Baltodano ¿quién se le muestra? ¿quién se le muestra? a quien se la doy dice Arnold Baltodano finalmente a Gerald Contreras que acaba de ingresar de variante la pelota rebotada le queda a Carlos Viales dice el referee que hay falta hay empujoncito de Carlos Viales tiro libre para Carmelita bueno partidos oficiales en la cuarta fecha de la primera edición Limón cayó frente al club Sporer Diano Universitarios cayó frente a la liga de 2 por 0 Universitarios 0 por su parte la liga deportiva la Juelense 2 Guadalupe cayó frente a San Carlos 0-2 el club Sport Cartaginés está empatando perdón está derrotando 3 goles por 1 a Jicaral y no perdón está derrotando a Grecia 3 goles por 1 y Zapriza está empatando a 0 con el equipo de Pérez Celedón para mañana queda el encuentro entre Santos y Jicaral en el máximo circuito del fútbol nacional información que te proporcionamos a nombre de Deco Autos en Santa Cruz el mayor importador de llantas en toda la provincia cuando alcanzamos 27 minutos acá en el Edgardo Valtodano Briseño seguimos con la liga de ascenso en el canal más deportivo de la provincia David Herrera le hace un paro en el camino a Caribe y se va David dominando con pierna izquierda se viene Carmelita cuidado hay posibilidad con pierna derecha saca un remate cerca de la media luna a las manos de Randa Laguinaga bueno Juanjo Hernández nos escribe excelente transmisión mucha calidad en sintonía desde la isla de Hometepe en Nicaragua Ibera Rodríguez Araya desde Playa Santa Teresa dice bien Carmelita saludo el Glencito para el profesor Glen que también nos ven cañas para él un saludo muy especial cuando aquí juega Aymar Amarca dejó con el cabe el cabe con Aymar pero cruza muy bien Ignacio Salomón y toca para Ronquetti se le va larga la pelota al capitán se la está ganando a Caribe se la gana a Caribe se viene Ronquetti cuidado Frander Carrillo se le para el servicio de Ronquetti buscando a Andrés Vargas la jugada no es buena no entendió Andrés la pelota a las manos de Randa Laguinaga llamaron a Gustavo Bustos Roger llaman a Gustavo Bustos será la tercera y última variante del cuadro liberiano nos dicen que este Félix Montoya trabaja para el equipo de Carmelita forma parte de la parte del panel administrativo del equipo Carmelita cuando se viene el tiro de esquina a favor del equipo del municipal es un tiro de esquina a nombre de Hotel Tamarindo diría nos vamos a ir al córner cuando Liberia sigue presionando pero no tiene mucha claridad en el ataque el equipo liberiano que sigue cayendo uno por cero contabilizando de momento su segunda derrota consecutiva cuando se van a venir variantes tanto en Liberia como en el equipo Carmelo ya se está reportando allá Wilber Gustavo Bustos se cobra el córner cuidado la pelota al primer palo rechaza con todo Giovanni Rojas y el esférico le va quedando al equipo de Carmelita era Dylan Rodríguez el que intentaba jugar me parece que con Guzmán David hay falta dice el referentiro libre Carmelo bueno se va a producir el cambio ya se está reportando hace cuantos años no jugaba en un equipo federado Gustavo hace cuantos se retiró del municipal Iberia Guillermo Enrique 5, 6, 7 años por ahí con los 5 años Roger aproximadamente funcionario del Instituto Cosarescense de Acueductos y Alcantarillados trabaja para el AIA con el número 5 ingresa Gustavo Wilber Gustavo Bustos y abandona con el número 6 en el cuadro iberiano Arnold Baltolano Arnold Baltolano con el 6 se fue llegó con el 5 Gustavo Bustos en el municipal Iberia última variante en Carmelita apunta el ingreso el número 18 Joshua Parra Joshua Parra con el número 18 y tiene que abandonar el terreno con el número 20 este es David Guzmán se va David Guzmán correcto con el 20 con el 20 y entra con el 18 Joshua Parra gracias es un buen trabajo me parece Arnold Baltolano lo que pasa es que le falta compañía es un jugador muy bondadoso tiene una buena visión periférica sabe posesionarse y es de los jugadores que a mi me gusta particularmente ver en el municipal Iberia me parece que Arnold tiene un gran futuro en el equipo iberiano cuando se cumplen 30 minutos ya en esta etapa complementaria se nos está haciendo de mayoría de edad este encuentro ya allá va Wilber Gustavo Bustos la pelota al frente donde quería llegar Gerald Contreras pero aparece primero Ignacio Salomón enviando al saque de manos ya se cobró Oscar Emilio Viales se viene de Iberia cuidado atención Oscar Viales quiere ir al área va al área Oscar Viales el sentido de atrás corta la saga y sale jugando el equipo de Carmelo el servicio al frente corta Junior dejó con Gustavo Bustos para Imara Barca levanta la cara el cambio de juego es para Oscar Emilio Viales la jugada es buena allá viene Oscar Emilio se quiere internar al área se le para Herrera frente el centrito al primer palo donde está Giovanni Rojas ahí recuesta y se queda con la pelota quiero saludar al pariente a Fernando Madrigal que pronto va a ser padre así es que muchas felicidades a Nandito y felicitarlo por ese excelente trabajo que está desarrollando aquí en Anexión TV el corazón de Guanacaste seguimos uno por cero arriba el equipo Carmelita de visita en el estadio Edgardo Gualtoano Biseño el comentario de Guillermo Enrique Rivera cuando le quedan 14 minutos para concluir el partido comentario a nombre de Ecoautos Ecoautos somos el lugar por excelencia para dejarle su vehículo en las mejores condiciones se ha puesto todo ¿verdad? el cuadro liberiano ha apostado todo ha buscado clientes hola ha buscado clientes hombre de mucho talento Gustavo Marrano lo ha intentado Carmelita se encontró una pelota que le regalaron al puñal sabemos que este no perdona avanzó y crucificó a Randal Aguina Galileo ha apostado por todo se juega bien sobre todo por las laterales mucha velocidad pero nos falta ese gol que dé la tranquilidad más bien Carmelita casi llega a la segunda conquista vea como el jugador Carmelita maciza dispara la pelota pega en el palo de mano izquierda casi Carmelita apaga todas las velas aquí en el estadio mundialista Edgardo se viene Carmelita se viene Ronquetti atención se viene el goleador Ronquetti hace un recorte otro más en el área con pierna izquierda le va a pegar otro enganche pero aparece Caribe quitando la pelota y se salva Liberia sale con Gustavo Augustos va a reventar el Mau el zurdo le pega a nadie ya recupera Carmelita la tiene Andrey Ugalde dejó con Salomón la jugada de paredes buena juega Carmelita toque deme deme y tome Ugalde la tiene abre para Guzmán cuidado con Carmelita posición prohibida de David la jugada bueno uno puede decir que ahí está Ronquetti que es una figura decorativa no pero cuando la pelota la tiene en los pies demuestra una tremenda calidad este futbolista uruguayo que en su momento el equipo del municipal Iberia tuvo interés de traerlo a las filas del equipo del Iberia él estaba muy cómodo en el deportivo Zaprisa y la verdad es que costaba mucho sacarlo en esa oportunidad por más posibilidades que se le dieron para venir aquí a Liberia continúa el encuentro en el estadio se lo digo a nombre de Beto Travel la agencia oficial de todos los guanacastecos de viaje todos los guanacastecos viajamos con amigos de nuestros amigos los llevamos al destino que usted lo desee 89 22 96 96 Beto Travel con rap y pollo el mejor pollo frito y asado de la provincia de Guanacaste con Masterbook Heca Liberia se viene Liberia se viene Caribe atención la tiene Héctor Urbina ya le llegan dos a la marca ahí lo están encerrando le quitan la pelota enviándola eso sí al saque de manos que pertenece al Municipal Iberia el mismo Héctor Urbina va a cobrar 34 minutos ahora seguimos 1 por 0 recorta Carmelita le queda Josué Quedo se lleva y Maravarca quería sacar a Gustavo Augusto le quitó la pelota le queda Viales Carlitos Viales la tiene con zurda le pega fuera 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 totalmente desviado saque de puerta le cuento Guillermo Enrique otra cartagadas van a matar a Medford en Cartago ganaba Cartago 3 por 0 y Grecia le acaba de empatar 3 por 3 en el estadio Feyo Mesa de Cartago continuamos a través de Anexión TV recuerden mañana transmisión en vivo de Playa del Coco los almendros del Caribe y la Hacienda de Lojo Chal en un mano a mano a partir de las 7 y 30 de la noche transmisión en vivo por Canal 36 y Dios todo por eso lo permite cuando aquí en el Edgardo Valtodano sigue ganando Carmelita haciendo un buen juego el equipo de la barriada el referee detiene el encuentro porque Jocho Aparra se da vuelta y vuelta y vuelta en la gramilla del Edgardo Valtodano Briseño que pasa con Jocho Aparra voy a la parte baja Guillermo Enrique Rivera dice que llegó con fuerza excesiva queja de un golpe el jugador del cuadro Carmelo ahí en el tobillo están llamando a la asistencia médica la autoriza el señor César Lodosco será atendido en el terreno del juego minutos que aprovecha Vinicio Alvarado para hablar con el puñal y con sus jugadores más cercanos para indicarles que a esto le quedan escasos 10 minutos que hay que administrar el juego una noche muy fresca acá en el Edgardo Valtodano Roger bueno Cartago se pone arriba en el marcador con gol de Ronaldo a raya 4 por 3 está ganando ahora el equipo cartaginés mis amigos estamos con Mega Super porque Mega Super ahorro todos los días atención liberianos ahorro si tienen por quien votar próximo 2 de febrero todos a votar por la licenciada Alejandra Larios que es la mejor opción una licenciada preparada y con mucha visión de futuro es una mujer empoderada que va a trabajar por el bienestar de lo que menos tienen recuerde el próximo 2 de febrero voten las 3 papeletas verde blanco verde partido liberación nacional de la grande conquista recuerde que en un gobierno de liberación nacional se construyó ese estadio mundialista Edgardo Valtodano Liceño la carretera Liberia Caña se construyó en un gobierno de liberación nacional el aeropuerto internacional Daniel Oduber se construyó en un gobierno de liberación nacional por eso es el partido de todos los liberianos y los guanacastecos se va en camilla el jugador del equipo Carmelita Guillermo Enrique aquí está Luis Alvarado preguntando si lo sustituye que le respondan rápido no quiere quedarse con 10 jugadores en la cancha ahí está consultando insistentemente si tiene que sustituirlo o si podrá continuar Joshua Parra y manda a traer un remedio para completar los 11 en estos últimos 9 minutos más el descuento Roger así es estamos observando donde están abandonando sacando en camilla Joshua Parra para darle la asistencia médica a un costado de la cancha ahora si va a continuar el encuentro aquí en el estadio Edgardo Valtodano Liceño cuando le quedan precisamente 8 minutos al cotejo Oldemar bueno y el equipo Carmelo se queda con 10 jugadores dentro del terreno de juego se vendrá variante en algunos instantes Carlos Viales le pega las manos a los manos de Giovanni Rojas que está atento en el área pequeña ahí concura el peligro y ya sale jugando acá por la izquierda con David Herrera el toquecito de David buscando a Josué Quedo aparece Caribe la entregaba mal ya recuperó Liberia Carlos Viales dejó con Wilber Bustos Bustos con Aymar la tiene Aymar hace un regate se lleva una marca otro se queda en el camino el servicio al centro para Viales Viales con Oscar la tiene Calamargo se puede venir el empate se puede venir el empate el remate la pelota al palo la pelota la pelota la base del palo derecho y el rebote le queda le queda le queda Jeral Contreras Liberia 1 Carmelita 1 si aquí vamos a ver la repetición amigos tridentes al nombre de Comaco pasión para construir aquí está la repetición amigos también que la vamos a ver el disparo la pelota en la base del palo Jeral la recoge y la pelota al fondo del portal para poner el 1x1 me parece que justo Guillermo Enrique claro que si Roger con toda justicia el cuadro de Jeral que ha sido más que ha emboscado más que lo ha intentado más se encuentra en este gol de Jeral Contreras en la paridad a solo 6 minutos del final gran jugada al Calamar 2 en el final el balón suelto y llega Contreras a cerrar la pinza para poner el 1x1 Roger ahora se viene Carmelita con todo el de Mar ojo cuidado aquí está Josuequedo hace un recorte al centro el servicio equivocado ahí tiene el zurdo Maobetancursal bien se para con todo recorta y deja para Carlos Viales Liberia empató Liberia va por el segundo se viene Carlitos Viales el marrano ya jugó la dejó con el cabe levanta la cara la tiene el cabe el servicio para Wilber Bustos el toquecito para García tiene a Viales allá por la derecha ya se la dio por la izquierda más bien Calamardo se va a meter al área le sale a toparlo Dilan Rodríguez lo quiere dejar es más bien Dilan Herrera atrás para Bustos pégale desde ahí Wilber que va a hacer va a abrir la cancha ya la abrió allá el servicio para Caribe un poquito largo se le va pero va a recuperar la pelota el servicio al primer palo ahí recorta la saga sale cortando con todo el equipo Carmelo por intermedio de Tomás ya cobraron el saque de manos la tiene Héctor Urbina domina Héctor el toquecito para el cabe dejó con Aymar Aymar con Gerald Gerald Contreras levanta un centro se interpone en el camino el jugador David Herrera saque de manos saque de manos de Jeca Liberia Master Block recuerde Master Block es para que usted pueda construir con calidad con seguridad con economía y economizando tiempo consulte con Gustavo Sabrío 2666 2021 Gustavo Oeste del Banco Popular le esperamos en Liberia cuidado que la pelota le sigue perteneciendo al equipo liberiano un rebuke y se pierde al corner cuando llegó Jocho Parra ante el remate de Caribe tiro de esquina liberiano el mejor pollo frito y asado de la provincia Liberia con todo en el cierre del partido recuerde que estamos diagonal a los bomberos el mejor pollo frito y asado de la provincia Rapi Pollo 40 minutos ahora ya cobró Aymar quien llega al cabezazo recorta con todo Tomás Fonseca más bien fue Ronquetti que anda en la bora defensivas complementaba Jocho Parra Liberia domina la tiene el cabe Liberia va por el segundo tocaron para Bustos la tiene Wilber Gustavo saca la marca pero se le va a largar la pelota se le fue a largar la pelota Wilber Gustavo deja dejaban para Ugalde falta tiro libre para Carmelita vale la posición que mantienen los técnicos del señor Calici y se va a producir cambio Guillermo Enrico en el equipo de Carmelita te escucho el nombre de Comaco así es es la última variante que tiene el señor Vinicio Alvarado se está reportando en la línea para la sustitución aquí están buscando el que tiene que salir se le perdió y dice que tiene que salir por el sector este es el jugador número 6 del cuadro Carmel el que abandona Andrés Vargas que ya tenía tarjeta amarilla Andrés Vargas con número 6 ingresa con número 17 en el cuadro Carmelita Kevin Cabezas Kevin Cabezas agota los cambios aquí en el Valto Kevin Cabezas es el jugador que ingresa Guillermo Enrique gracias por tu reporte como no ya lo tenemos en cancha Kevin Cabezas entonces cuando allá cierra la pinza Johnny Orley va para enviar la pelota al saque de manos para el equipo Carmelo que empata uno por uno tendrá que reponer varios minutos el referee principal porque se ha perdido tiempo ojo con Carmelita hay un centro al punto de penal recorta Aymar la dejó sobre la media luna recuperaba cabezas que acaba de ingresar quedó la pelota rebotada ahora Kevin García el servicio de Kevin para Carlos Viales se le va un poquito larga la tiene Bustos domina Wilber a quien se la da abre para quien cuidado se equivoca llegaba Joshua Parra ya la perdieron le quedó a Ronquetti puede aprovechar Carmelita dejaron para Hogalde Andrey cuidado con Andrey Ronquetti ahora le va a pegar desde ahí pero llega muy bien Frander Carrillo se cruza y luego desahoga por la banda bueno lamentablemente Gustavo no está en forma la verdad es esa está un poquito pasado Libra y las dos pelotas que ha tocado las ha perdido y ha puesto en peligro la zona defensiva del equipo de Liberia se ve pasadito Libra va a tener que trabajar mucho el profesor Gabriel Patat con Gustavo que es un buen manejador de pelota y se cobra entonces el tiro libre para el equipo liberiano lo va a hacer efectivo Randal Aguinaga 43 minutos 43 minutos ya le pegó a Aguinaga la pelota larga y tendida Gerald Contreras pero aparece muy bien corta la saga en el equipo de Carmelita Gerald la mete hacia el frente buscando al cabe le vuelve a quedar a Gerald vamos Gerald vamos vamos Gerald quiere llevarse la marca un taquito para quien para Carlos Viales la pelota rebotada recorta con todo el jugador David Herrera recupera Liberia pierna en alto pierna en alto de Oscar Emilio Viales jugada peligrosa tiro libre para Carmelita así es continuamos en vivo a través de Anexión TV desde el estadio mundialista Edgardo Baltodano Briseño aquí en la ciudad de Liberia cuando estamos arribando a 43 con 50 parte complementaria vamos a ver cuánto tiempo va a reponer el refri central que ha hecho una muy buena labor me parece la pelota que viene cayendo la ganaba Ronquetti en las alturas sale Aguinaga aprisiona el esférico y ya lo pone en circulación corta Tomás Fonseca dejó con cabezas cabezas abre para David Herrera David al frente Frander Carrillo se equivoca cuidado se viene Ronquetti al frente Carmelita bien se para Junior Leiva le queda Caribe sale jugando con Aymar Aymar con Viales la jugada es buena se viene el marrano el marrano para cabe se viene Kevin García sale a la marca Fonseca Tomás Kevin lo reta se lo quiere llevar se lo está llevando el centro corta con todo Carmelita le vuelve a quedar a Aymar el centro quien llega al cabezazo corta nuevamente el jugador Jorge Hidalgo la pelota la recupera el Mau Mauricio Betancur buscando Oscar Emilio Viales pero allá llega Dylan Herrera con él lo marca rechaza la pelota le queda a Wilber Wilber Bustos atrás con Junior Leiva Junior filtra una pelota buscando a quien a nadie la regalaron recorta David Herrera le quedaba Urbina no logra dominar para Ronquetti por ella Frander Carrillo se lo puede llevar lo aguantó ya lo sacó cambio para Joshua se viene Carmelita hay peligro cuidado con Joshua le pega de zurda la pelota bien se cruza Junior Leiva sale cortando con todo la saga Carlos Viales para el Cade no parecía que estaba habilitado Kevin García Roger sí me da una impresión que sí estaba habilitado pero el árbitro auxiliar no lo ve así me parece y tengo una pequeña impresión de que la incorporación de los dos jugadores españoles cuánto dijo Guillermo y el jugador mexicano norteamericano le van a ayudar muchísimo al municipal Iberia tres minutos Roger tres minutos sí será muy importante esos jugadores en el equipo liberiano sí esperamos la participación de los españoles cuando Oliver y atención vamos tres más en el alargue tres más en el alargue indicó el referí principal y allá sale Ignacio Salomón llevándose a Carlos Viales dejó con Ugalde André y este tiene fútbol es inteligente aguanta la marca juega hacia atrás aguarda el esférico toca para David Herrera tiene a quedo sin embargo juega con Ugalde nuevamente el servicio de Ugalde cambiado buscando a Ronquetti corta Junior Leiva le queda Oscar Emilio Viales que va a hacer Viales se viene al centro deja para Frander Carrillo y Frander atrás con Aguinaga Aguinaga ya le pegó un remate que revienta en John Chaparra y se va peligrosamente sobre la última línea un peligroso el saque que hace Guillermo Enrique a Randal Aguinaga ¿verdad? si es que se la devuelven y tiene la presión del delantero Carmelo ¿verdad? quiere despejar de inmediato para darle velocidad al ataque liberiario y la estrella en un rival quedan dos minutos Rogero dos minutos le quedan al partido ojo con Kevin García Valaria Cabe Valaria dale pegale Cabe pegale el remate ¿qué hiciste Kevin García? saque de puerta si lastimosamente aquí vemos la jugada me parece que era para más la repetición se la vamos a dar a nombre de Coautos el mayor importador de llantas en toda la provincia de Guanacaste comenzó el partido Zapriza 0 Pérez Celedón también 0 se viene Carmelita pariente ahí está la repetición el disparo hay un desvío del defensa del equipo de Carmelita pero esquina para Carmelita cuando estamos en el último minuto de los 48 que se jugarán en este partido y se viene Carmelita cuidado Liberia cerrando espacios atrás vamos al córner André André Yugalde le pega con pierna derecha Ronquetti al frente llega Cabezas también allá va el remate recorta con toda la saga le va quedando a Tomás Fonseca Fonseca devuelve al área Junior Leiva rechazaba pero antes partido detenido jugador lesionado Roger finaliza el encuentro en el estadio Fello Mesa Cartago 4 Grecia 3 triunfó Cartaginés aquí ya el partido está en su epílogo uno por uno entre Liberia y el equipo Carmelita me parece que el resultado justo Guillermo Enrique se encontró el gol Carmelita lo regalaron ese lo halló Roger finaliza el encuentro aquí en el estadio Edgardo Bartodano Briseño correcto Roger el referente principal concluye finaliza el encuentro acá en Edgardo Bartodano Briseño uno por uno Liberia y Carmelita muy de la parte baja en nombre de Comaco con Guillermo Enrique Rivera Romero aquí estamos Roger esperando los protagonistas de lo que fue este empate entre el Municipal Iberia y el equipo de Carmelita que se lleva un punto bueno Carlos al final se encontró el gol pero se pudo haber ganado ¿no? si pienso que al final salimos a de acá el partido la segunda vez que hubo una clara nada puede completar pero hay que agradecer el esfuerzo de los compañeros por todo lo que hicimos y por lo menos dejamos no los dejamos perder gracias Carlos Viales aquí está Gerald como costó definir como costó y al final tuvo que llegar una barrida para encontrar ese punto el primero del campeonato si creo que todo le queda gracias a Dios por el gol fue sufrido pero gracias a Dios me dijo el profe entre y métale ahí está bueno que bueno gracias aquí está el profe Hernán Carlisi vamos a comenzar con el profe aquí está hablando con Ronchetti se conocen de antes y vamos a llevar las impresiones del director técnico del equipo liberiano en este empate uno por uno en un partido que se pudo haber ganado y por mucho al final una pelota que se pierde marca el gol de ellos y se encuentra un punto y viene ya cerrando el partido sí un resultado que no me conforma con gusto a poco cometimos creo que un error en salida y nos convirtieron en el gol creo que fuimos más protagonistas tuvimos más el balón nos está costando de tres cuartos adelante esa buena toma de decisiones pero ahí vamos vamos en ese camino patito en esa toma de decisiones así que el equipo de crecimiento me falta la inscripción de dos o tres jugadores más y esto es poco a poco es puro corazón hacemos hacemos lo que podemos y vamos a tratar de sacar esto adelante el equipo se ve bien tiene mucha velocidad desborda bien y en muchas etapas del partido se toca de pie a pie pegadita el sacate yo siento que lo que faltó fue meterla profe sí correcto 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 nosotros los errores nos cuestan mucho lo terminamos pagando muy caro y nos está faltando esa última toma de decisión y la vamos a encontrar no te quede para menos duda gracias profe muy amable aquí está José acá el puñal el hombre de Nazaret que bueno mete el gol e inmediatamente llega a pedirle disculpas a la afición liberiana él es de aquí salió de aquí se fue la temporada anterior a buscar mejores horizontes hoy como profesional le tocó anotar ese gol de inmediato volvió a ver a la gradería y pidió disculpas puñal que gusto verlo que gusto saludarle primero que todo buenas noches agradecido con Dios por las oportunidades que me está brindando sí creo que fue un momento lindo y triste al mismo tiempo sé que esta afición siempre me ha apoyado y entonces era agradecerles por todo el apoyo y no podía acelerar algo jamás usted tiene la confianza el cuerpo técnico generalmente sale al terreno de juego lo vemos un poquito salido de su zona no era el que enfrentaba y encaraba que veíamos aquí lo tiene un poquito más abierto y hoy tuvo la oportunidad de anotar para su equipo sí como te digo agradecido con Dios porque pude anotar son las funciones del equipo creo que estoy sacrificándome al 100% para salir adelante y estoy agradecido como dice usted hay que enfrentar en labores defensivas a veces y hay que pulsarla siempre ¿cuánto le queda con Carmelita? José todavía tengo este campeonato y veremos ahí qué pasa más adelante suerte felicidades muchas gracias ahí está José quedó el puñal que fue el que anotó el gol para el cuadro uno por uno Roger marcador final aquí en el Edgardo Altoano Briceño gracias Guillermo Enrique por tu excelente trabajo que Dios te bendiga y feliz noche mi hermano gracias a Guillermo Enrique Rivera y Romero en la parte baja con Oldemar Araya en la narración del encuentro muchas gracias Oldemar feliz noche aquí estamos ya sí sí gracias Roger buenas noches a todos uno por uno sí partido muy disputado acá en Nivea pásenme la idea de Lito buenas noches Chinito que Dios me lo bendiga mi hermano buenas noches fue un placer estar aquí en esta transmisión con ustedes gracias gracias ahí está nuestro director de transmisión Lizit Liz Rodríguez buenas noches linda 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 pariente buenas noches gracias nos vamos pariente buenas noches ahí está Fernando Madrigal ingeniero técnico en sonido y video aquí de Canal 36 muy bien muchas gracias